Venga, parece que estamos, que estamos en vivo, en esa amiga fan, mi idea, bueno, ya la he encontrado, creo, vale, 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 tenemos el café, tenemos el móvil, vale, no tengo muy claro, me suena que he tocado algo de los anuncios, puede que salga el anuncio, ahí lo dejo, no sé si igual debería tener esto abierto, por si la moja, aquí hay un montón, a ver, no sé si cuando llevemos media hora va a aparecer un anuncio, o cómo va a ir esto, ¿no? Me falta, me falta en pantalla para poder gestionar, para poder gestionarlo todo. Vale, si sale algún anuncio y no nos mola, sabe perdonarme, si no, pues, mira, hacemos lo que podemos, que no me acuerdo si lo quito o lo puse. Muy triste, muy triste mi vida, yo soy demasiado mayor para esto. Lo digo una vez y lo digo, y lo digo un ciento. A ver, DPS, DPS, punto, graba, graba. Bueno, si, esto me dice que hay cero espectadores y que si salen anuncios, pues lo están viendo cero unidades de personas, pues no, tampoco lo estoy viendo yo. Anuncio que no se ve como el árbol que se cae. Allí hay un espectador. Pues entonces alguien, por si que está viendo anuncios. Sí, estimado espectador, o espectadores, espectadores, si estáis viendo anuncios decídmelo por el chat, que lo sepan, no tengo ni idea, no sé cómo va esto. Vale. Y yo, si, usé la elección de Andalucía y va a salir... Lo peor, lo peor, que va a salir, lo peor de cada casa. Bueno, a ver Voy a organizar esto un poquillo Creo que aquí lo tengo casi todo Esto lo voy a poner aquí bien Voy a poner el Screencast mode este chungo Para cuando pulse tecla Vale, perfecto Fuera Voy a decir hola por aquí Y Esto lo voy a Lo voy a pidear y lo voy a Mutear Sí, porque yo debería tener el chat aquí Correcto, entonces voy a dejar En el chat Para que no lo tenga El enlace Al Figma que estoy Que estoy usando Para que Vale Ahí está Y una carpeta de drive Donde están ya las imágenes Por si a alguien le resulta Muy regular Y Sacar las imágenes del Figma Imágenes del Figma Cortadas 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 Y Oximitadas En una carpeta pública de drive Es posible No debería necesitar No debería pediros nada Tanto en el Figma Tanto en el Figma Como en la carpeta esta Si alguna Si alguien Le pide Le pide No lo sé Lo que sea que le pida Lo Que me lo diga Por un lado o por otro Y lo Y lo mismo Vale Esperar No 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 Vamos a esperar Más Que eso es la Ejico Se acabó Se acabó El esperar Entonces Tengo aquí Un montón De Un montón De Rollo Esto Lo voy a Pilar También Me lo voy a quitar De en medio Esto es Litmus Esto me da igual Me voy a quedar Con esto Y luego Lo vamos gestionando Entonces ¿Qué tal? Vamos al turrón ¿No? Hoy vamos a hacer Varias cosas En mi corazón Lo que yo tenía planeado Era Era ver Temas de semántica Temas de semántica Muy básicos ¿No? Pues yo quiero meter Párrafos Y quiero meter Titulares Y quiero ver Cómo se comportan Primero Antes de Antes de meterlo Y luego estar ahí Pegándome con Ah Y es que con este cliente Sí Es que con este cliente No Ahora lo veo Entonces una es La parte de semántica Tablas Sé que puedo meter Bif Puedo meter Me interesa saber Que lo más básico Que voy a usar Párrafos Y titulares Porque los enlaces También lo uso ¿Qué más cosas puedo usar? Pues a lo mejor Tendría sentido Artículos Y secciones Pero es que yo creo Que eso Nos da un poco igual Me refiero A eso va a actuar Como un contenedor Y va a funcionar Casi seguro Y no me preocupa Aunque podemos probarlo Otra cosa que tenía Planeada En mi corazón Era el tema de ¿Cómo se llama? El tema del modo oscuro El tema del modo oscuro Es una cueva De desesperación Y locura Podemos probar Algunas cosas Pero las pruebas Que está haciendo Esta semana No han sido Especialmente buenas Ahora lo vemos Y luego Hablando el otro día Con una compañera Por Instagram Hay dos módulos Que tiene que hacer En un mail Y que le surgen dudas Y vamos a comprobar Si os parece Cómo está Cómo está El tema En En esos dos módulos Y Cómo Y cómo podemos resolverlo ¿Suena Suena como un plan? Venga Tengo café Pero no Pero no está frío Entonces Como si fuese café caliente Directamente Y con el calor que hace Vale Vamos a empezar Vamos a empezar Haciendo provecillas Provecillas básicas De De ¿Cómo se llame? Vamos a empezar A hacer Provecillas básicas De De titulares Y de Y de párrafos Los titulares Y los párrafos Van a funcionar seguro Sí Lo que me preocupa De los titulares Y los párrafos Es la separación Entre ellos Yo Desde siempre He estado acostumbrado A poner tablas Y era Un párrafo Un tr Y con los padding Lo podía gestionar muy bien Porque Ahora parece que Los margin Están funcionando Pero es que Durante un tiempo No funcionaron Entonces Me asalta la duda De Si yo pongo Dos párrafos seguidos ¿Se van a ver Como un navegador Separado uno de otro En todos Los clientes O va a haber clientes Los que van a estar Juntico juntico Y en otros no Dicho eso Si No funciona de una manera Y en otros de otra Voy a poder quitarle Los márgenes a los dos Y poner Y ponérselo Explícitamente Y que funcione Si los márgenes No funcionan Voy a poder utilizar Padding para separarlos ¿Qué voy a tener que hacer ¿Qué voy a tener que hacer? Porque a lo mejor A lo mejor Tenemos que meter En los trs Tenemos que meter H1 y párrafos Pero lo ideal sería Tener un solo Bloque de contenido Cuando Cuando se pueda Y tener Los h que sean Los párrafos que sean Y por ahí Tirando Entonces Vamos a Vamos a hacer Vamos a hacer Algunas pruebas de párrafos Vamos a crear un Esto solo puedo poner Un poquito más grande Venga Claro que yo lo veo Chiquitico Chiquitico Entonces Entonces nos vamos a crear Un index Lo vamos a llamar Semántica .html ¿Vale? Nos vamos a crear Un semántica .html Aquí Me falta algo No me falta nada Vamos a crear Un semántica .html Vamos a Ahora no funciona Ahora no funciona Esto por alguna razón Vale Dejame un segundo Dejame un segundo Que lo vuelva a arrancar Que me da Me da muchísima rabia Cuando Cuando Code se pone tonto Y de repente No Lo básico No No funciona Porque Vale Pues Entiendo Entiendo El El snippet Ha dejado de funcionar Me parece Fantástico Vale Pues no puedo ¿Por qué No me deja Ahora sí Antes no Ahora sí Me fascina Me fascina La Me fascina La informática Me fascina Da igual No me voy a quejar más Vamos a hacer Vamos a hacer Un ejemplo Un ejemplo Pequeno Lo vamos a poner En español Porque Lo vamos a escribir En español Y aquí vamos a poner Semántica En mail Y Lo que queremos Es hacer algo Muy básico Vamos a seguir Utilizando las estructuras Que estábamos Utilizando el otro día Vamos Al Al body Le vamos a poner Un veje color Del 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 color Que toque En este caso Va a ser Blanco Recordad que tenemos Que poner Las seis cifras Puesto cinco Y Y Se me está olvidando Algo Medio segundo Que mire A ver Vale Es que estoy mirando La chuleta Que tengo aquí Aquí abajo Vale Parece que no se me está olvidando Nada Vale Le vamos a poner Vezje color Y vamos a poner Un style Y le vamos a poner Un margin Cero Esto Debería funcionar Como Como un tirar Abrimos Abrimos esto Con un live server Y nos lo va a abrir Aquí en el navegador De primera no se ve nada Vamos a poner una sonrisa Así como para ir Como de buena De buena fe Vale Entonces Lo primero que vamos a hacer Es nuestra tabla Nuestra tabla Contenedor Inicial Yo tengo Un Un snippet Que es el de la tabla Y ya me pinta la tabla De Tironi Vale Entonces Aquí vamos a Aquí vamos a meter Nuestro contenido Le vamos a poner Vamos Vamos a ir un poco a fuego Vamos a crear una tabla Una tabla dentro Esta va a ser nuestra tabla Contenedora Que va a tener Otro veje color Del color de fondo Que en este caso Va a ser blanco Dos, tres Cuatro, cinco Y seis Y aquí vamos a meter Nuestra tabla inicial Le vamos a decir Que tenga Seiscientos de ancho Le vamos a decir Que tenga Una line center Y aquí vamos a tener El contenido Contenido Y aquí vamos a poner Bien contenido Y le vamos a poner Un padding Le vamos a poner A lo mejor 50 por cada lado Ahora mismo Nos da Un poquito igual Vale Esto era padding 0px 50px Vale Y le vamos a poner El mso padding Para los rollos De microsoft Mso padding Al 2.0px 50px Si aquí ponemos La sonrisa Pues debería salir Más o menos ahí Ahora nos va a dar Igual Pero Ahora le vamos a dar Colorear esto Para ver Para ver Que pasa Si yo aquí Si aquí pongo Un h1 Con el título Que sería Un poco Como lo normal ¿No? Y digo Mira pues aquí Pongo mi h1 Y le pongo el título Y ahora voy a hacer Un p con loren Vamos a poner Dos párrafos Colores Y ahí tenemos Nuestros dos Nuestros dos párrafos Con Colores Voy a poner Un poquito más grande Y lo dejamos Y lo dejamos ahí Igual sí que le vamos Bueno El tipo de letra Me da exactamente igual Lo que sí quiero saber Es Cómo se comporta Cómo se comporta Cómo se comporta Esta criatura En principio Si yo pinto esto Vamos a hacer una prueba Si al final En vez de estar aquí Lo cubrando Sí que muchas veces Me gusta pensar Qué es lo que Qué es lo que espero Antes de Antes de Antes de De lanzar una prueba No tengo muy claro Exactamente por qué O si O si es buena idea Pero Pero sí que no me gusta Hacer pruebas A ver qué pasa Me gustaría Lo que espero Es que se vea así Pero Sospecho Que en algunos sitios Estos dos párrafos Se van a ver Se van a ver juntos Y en algún momento En algunos puede ser Que los márgenes De todos estos elementos No funcionen Ni se vea todo junto Y esté pegado arriba Vamos Vamos a verlo sin colores Ni nada A la locura Entonces nos vamos A venir aquí Vamos a crear Un Un test Ahí a su ritmo Perfecto Nos vamos a ir A A Putsmails Y vamos a lanzar Nuestra primera Nuestra primera prueba Ahí a A lo que dé Entonces Esto se va a llamar Semántica Semántica En mail Lo tenía que llamar Mini semántica Porque tampoco es que Vayamos a hacer una locura ¿No? No somos un robot Ahí Montaña o colina 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 A ver Técnicamente eso de ahí O es una montaña o una colina Pero Venga Perfecto Entonces Vamos a copiar El mail Que no ha Que no sugiere O que no está Lismo Y Y Y Esto no lleva No lleva estilo Ni lleva nada Vamos A A la aventura 100% Esto lo voy a Poner aquí Esto lo voy a abrir Ya tenemos nuestro rollo Y voy a abrir esto En grande Para ver que Que no depara la vida Ojo ¿Tú crees que tendría aquí Agua con hielo? Pues tío Vendiga el agua Bueno tío Pero Pero Vale Vale En principio En principio Esto Tiene como súper buena pinta Porque si todos Están separados Quiere decir Que los márgenes Que los márgenes habituales Los coge Lo que quiere decir Que se los podríamos Poner nosotros Los que Los que quisiésemos Vale 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 Estoy mirando primero así Por encima Y ahora Y ahora los vemos Y ahora los vemos Uno a uno Si acaso Esta prueba Esta prueba está muy bien Porque Si Si no hay razón Para no Para no usarlo Pues quiere decir Que Que los mail Que he hecho hasta ahora Pues los podría haber hecho Un poco mejor Lo que quiere decir Que el primer mail Que haga mañana Si mañana tocase uno Lo podría Lo podríamos hacer Lo podría hacer Yo en concreto Vosotros si lo hacéis Está guay Que mantenga Que mantenga Las separaciones Una cosa Que me gustaría Comprobar Es que Puedo Ponerle la separación Que yo quiera Que eso es bastante importante El Que los márgenes Vuelvan a funcionar Pues 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 es una alegría No No lo voy a No lo voy a ocultar Igual pensaba Que esta parte Iba a ser más larga ¿No? En plan Que no iban a funcionar En todos sitios Que iba a tener que poner Colores de estos De maquetación Ahí A ver No sé Que Que si el margen Aquí no Que si el margen Aquí sí Pero Pero esto Pero esto es súper Esto es súper buena noticia Quiere decir que El mail que teníamos Ayer de la 7 Lo podemos Lo podemos Modificar Perfectamente Y De la sesión 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 Lo podemos modificar Sin problema Y Y no Y nos vamos Y no deberíamos tener problema De otra manera Vamos a hacer una pequeña prueba Ahora Para ver Si realmente Esos espacios Que hay Los podemos Los podemos Controlar Como queramos Si los podemos Controlar Chapo Que no los podemos Controlar Pues Se me hace un poco Raro Se me hace un poco Raro Que aquí El móvil Se vea tan pequeño Quizá hay algo Que no está Que no está Bien puesto Como aquí Se ve Aquí se ve Totalmente bien Aquí No tengo No tengo Más pegas Que lo que se ve Pero hay algunos dispositivos En los que se ve Especialmente chico Y no entiendo Muy bien Por qué Vale En principio En principio Aquí estamos Oye Estoy súper contento Vale Había unos dispositivos Por aquí En los que se veía Muy chico Pero Hemos pasado de De dispositivos Como este En los que se ve Creo que en condiciones Bueno Outlook Tampoco 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 Me da Como no le hemos puesto Como no le hemos puesto Tamaño Puede ser por eso Entonces Vamos Vamos a hacer dos cosas Vamos a ponerle tamaño Y vamos a ponerle Una separación En las que sean Vamos a ver Si podemos controlar Que Que las separaciones Sean como queramos Si podemos hacer esto En todos esos clientes De correo O en la mayoría Perfecto Entonces Vamos a irnos Al H1 Y al H1 Le vamos a decir Que tenga Pues Este queremos que sea Vamos a ponerlo En negrita Aunque Aunque ya lleva La negrita Vamos a ponerlo En 50px Varias En serie Y ahora vamos a ver El margen Queremos 60 por arriba Y 60 por abajo Si al final No da igual Margin 60px 0 Y le vamos a poner El de Microsoft Que será MSO Margin Al 60px 0 Y eso es lo que tiene que tener Nuestro H1 Ahora vamos a tocar Los dos párrafos Y los vamos a tocar Un poco Los vamos a tocar Un poco Por igual Este Y este Bueno Lo vamos a tocar Por igual Si Si el de arriba Tiene Es otra cosa Quiero ver Si los márgenes Se suman O no Aparentemente No Aparentemente Si Entonces le va a poner Vamos a ponerle Que sea 30 30px 0 Y un MSO Margin Podríamos ponerle En vez de 30px 0 Bueno Podríamos ponerle 5px No Porque tiene 30 por abajo 30 Está bien Si esto funciona No funciona En todo Y ahora vamos a Vamos a especificarle El tamaño Lo vamos a decir Pero igual Igual Esto Si que me gustaría Ver que lo haría Entonces vamos Vamos a ponerle A este un font size Simplemente Un font size De 50 A estos Le vamos a poner Un font size De 16 Igual Al primero Le vamos a poner 18 O 20 Y va a ser Al td Al que le vamos A decir Que tenga Un font family Que va a ser Arias Y para esto Si que queremos Un acto De línea Vamos a poner Un Gp24px Y Y Mseo Mseo Line G Rule Exacto Y esto Y esto Mimo O sea Lo quiero Uno Y esto Mimo Lo vamos a poner También para este A este Le vamos a poner Un Line Gb De 62 Vale Aquí Aquí en el navegador Funciona Funciona Ftn Vamos a ver Que nos queda Más o menos así Y que conseguimos Que en todos Los móviles Esos Reguleros Aparezca lo mismo No No parezca chiquitico Y tal Tenemos que asegurarnos De que tenemos El Meta viewport Vale Pues Control Control C Nos vamos a venir aquí Y vamos a hacer Una Una versión nueva Esta vez vamos a ir a versiones Entonces En vez de enviarlo Lo que vamos a Es a Enganchar aquí El El HTML Y Lo llamamos Lo llamamos igual No Esto va a ser Margin Estilo Que no Que haga Como muy mal Pero bueno Entonces Que haga Que salga El envío Y si esto funciona Vamos a rehacer El mail anterior Pero Pero bien O Lo podemos usar Para hacer Un nuevo mail Me da Me da igual Eso no No me preocupa No me preocupa Muchísimo Vale En principio Así De un primer vistazo Pues tiene 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 bastante Buena pinta Sobre todo Me preocupan Los offis Que Que van un poco Que van un poco A su rollo Vale Vale Estos están Bastante bien Aquí en el Outlook Ya empezamos A tener Un tamaño En condiciones Y ya estamos En los iPads Perfecto Bien Voy a dar un repaso Rápido Por verlo Correcto Correcto Venga Vale Aquí ya tenemos Aquí ya tenemos Un No sé Por qué no Por qué no Me sorprende Aquí se está Juntando Creo que se está Juntando El margen De arriba Con el margen De abajo A ver Bueno Quizá no Quizá simplemente Este más De renderizado Y ya está Si en un sitio Hay más espacio Que no Tampoco me preocupa Una locura O sea También tener en cuenta Que Que esto en principio Se ve en dispositivo Se hace una captura Con la resolución Del dispositivo Y se Y se presenta aquí Así que No necesariamente Todas las imágenes Son exactamente Son del mismo tamaño Que las podamos medir igual ¿No? Pues una será más chica Otra será más grande Otra tendrá más esto Otra tendrá más lo otro Vale Perfecto O sea Aquí se ve un poco chico Todo ¿No? Pero 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 quizá Simplemente Se me hace Un poco raro Que haya tanta diferencia Igual tampoco Igual tampoco Hay tanta diferencia Solo que también Como está negro Como que se come Como que se come visualmente El espacio Pero bueno Igual no hay razón Para no O sea Igual Igual Aquí se ve Aquí se ve chiquitico Chiquitico Pero bueno La herramienta La herramienta Está guay Lo único que Un poquillo Carilla Pero Pero es que Si no Como No te puedes No te puedes fiar Del emulador Que te trae el navegador No te puedes fiar De Lo ideal sería Tener Tener un montón De equipos Con Con diferentes sistemas Operativos Y Y Clientes de correo Y poder probarlo Si no Pues Hay que tirar Hay que tirar Alguna herramienta De esta Vale Me parece que está Un poco chico Pero bueno Pero también Pues este El iPhone 12 mini Lo veo Chiquitico Chiquitico Para ser 16 píxeles Pero Vale Ya sé lo que está pasando Nada Ahora lo vemos Está saliendo chico Porque no le hemos puesto Una media query Para No le hemos puesto Una media query Para que La caja no ocupe 600 Entonces El navegador Está haciendo lo que puede Por eso está viendo chico En principio Todo se ve bien Para que Para que Para que en todo Se vea normal Muchas de estas veces Cuando 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 nos equivocamos Pues suele ser culpa nuestra Vamos Vamos a poner Una media query Para que esta Para que esta Esta Este Este bloque No ocupe 600 siempre Y si Si ocupa 600 El navegador Va a intentar Va a intentar Hacer zoom Entonces le vamos a poner Una clase Y esto es No sé No sé No sé Cómo lo voy a llamar Lo voy a llamar Michael Y entonces Aquí Dentro Dentro del head Porque si no Si no Gmail No lo va a aceptar Nunca en la vida Vamos a crear Un style Vamos a hacer Un Un media screen Max Nosotros estamos Haciendo 600 Así que esto va a ser De 5,99 Y aquí Le vamos a decir Que esto Tiene que tener Un ancho Vale Aquí Estaba escribiendo Lo que me daba Lo que me da la gana Y por eso no Por eso no funciona Aquí le vamos a poner Un ancho de 100% Con un important Como una casa Porque si no Nunca vamos a superar Este Este rollo Y en principio Le vamos a dejar Los 50 Los 50 píxeles No da igual Si no quisiésemos Dejarle los 50 píxeles De margen Por cada lado Tendríamos que poner Una clase a esto Y cambiarlo De hecho Venga vamos a hacerlo Por verlo Por si alguien Nos lo vio El otro día Se va a llamar Test Mainpubbing Y entonces Lo vamos a hacer aquí Un mainpubbing Y le vamos a decir Lo tenemos puesto A 0,50 Pero lo vamos a poner A 0,25 Padding Padding 0,25px Con un important Porque si no No lo podremos No lo podremos Sobreescribir Y esto es Un MSO Padding 0 Para Microsoft Vale Aquí no vamos En el navegador No vamos a ver No vamos a ver La diferencia Va a salir Todo exactamente igual Aquí Vamos a crear Una nueva versión Y aquí Le vamos a poner Responsive Voy a tope Ahora La única diferencia Con la versión anterior Es que Es que ahora Sí que En los móviles Va a tener Un tamaño Más o menos Consistente No vamos a El móvil No va a intentar Hacer lo que pueda Va a hacer La caja De 600 De 100% Si es más grande O más pequeño Lo que toque Y Y debería Y debería funcionar Correctamente Vamos a hacer Un poco más grande Y En 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 escritorio En escritorio En escritorio Debería Vale Esta no la está cogiendo Bueno En escritorio Debería funcionar Más o menos Igual No Aquí no No hay más No hay más sorpresa Sí que puede pasar Que en algún sitio Por interfaz O por lo que sea Los espacios sean diferentes No hay No veo No veo problema ahí Entonces cuando lleguemos Cuando lleguemos a los Mails Ahora sí que deberíamos tener A los Mails A los A los A los A los teléfonos Sí que deberíamos tener Algo más Más consistente ¿Cuántas hay? ¿Cuántas? Ah, vale Vale Píxel arriba Píxel abajo Porque cada uno Tiene su resolución De repente Ya estamos teniendo Un 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 resultado Mucho más homogéneo Y no tenemos Las versiones Y no tenemos Las versiones Diminutas Que teníamos antes Y ya gente Gente Pues yo que sé Que ya pasa a los 20 Y Y tiene el ojo Ya Cada vez En detrimento Pues lo puede Lo puede leer Incluso Incluso Sin gafas Mira Si es que lo puedo leer Está todo Está en latín No me entero Muy bien Pero Pero Teníamos por ahí El El iPhone 12 mini Que antes se veía esto Pero mini Mini de verdad Vale O sea que Al menos Al menos Ya no tengo Ya no tengo Ya no tengo Excusa ¿No? En lo que haga A partir de ahora Tienen que ir Con su h1 Y su párrafo Y Y Y además Voy con la tranquilidad De que sé Que no me la va Que no me la va a jugar Y que los márgenes Han vuelto a tener sentido Que eso Que eso está muy bien Vale Pues entonces Igual Podemos hacer Una sesión cortica De De esto Vale Entonces Ya hemos visto Ya hemos visto esto Podríamos coger El mail El mail anterior Y Y arreglarlo un poquito Vale El mail que hicimos La La semana pasada Está en En el Vale Esto es lo que Esto es lo que Esto es lo que vamos a ver Esto es lo que vamos a ver Ahora A ver Vale Vale Este mail Si ahora lo abrimos Con el live server Ah Porque ya Porque ya está Usándose en el otro Comparamos Paramos uno Y arrancamos Y arrancamos Y arrancamos el otro Vale Este mail Que hicimos Que hicimos El domingo pasado Pues Muy Muy santo Muy bueno Pero aquí no hay Ni un puñetero párrafo Entonces Vamos a Vamos a Rehacerlo Lo voy a Lo voy a copiar Y para mantener El código Y no cambiar El que había El que había Antes Lo voy a traer aquí Y vamos a crear Un documento nuevo Vale Aquí lo vamos a pegar Como esto está tirando De Como esto está tirando De De como se llame De imágenes De imágenes con rutas absolutas No deberíamos tener ningún problema Si volvemos a lanzar un live server No debería abrir Nuestro 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 email Pues vamos a modificarlo un poquito Y vamos a Y vamos a hacer que esto Que semáticamente De un poco De un poquito menos de asco O sea que igual No da tantísimo asco Pero Joder Tenemos El título aquí A A la alegría Eh El par El texto este aquí Eh Viva la virgen Y Y este otro test aquí Eh A la buena de De O sea Vamos a ponerlo bien Vamos Vamos a Ojo Vamos a Vamos a ponerlo como si Como si no hubiésemos Como si no hubiésemos Criado una cuba de ladrones Entonces Nos vamos a crear aquí arriba Un tr Y un td Al que le vamos a poner El El Igual Para que no Para que si De repente Eh Eso se nos va de altura No No nos centre el contenido Y no lo ponga Pegaico Pegaico Al top Entonces Vamos a ir Vamos a ir viendo Que medidas tenemos aquí Y que Y que Y que Rollar O Lo podemos ver directamente En el Figma Esto era Aquí En En el Figma En el Figma He ido dejando He ido dejando Más mail facilitos Por si alguien los quiere Por si alguien los quiere hacer Eh Vale Entonces Aquí lo que tenemos es 20 de separación por cada lado 20 de separación por cada lado 20 de separación por cada lado Y Y abajo 61 Lo tomaremos como 60 Y aquí entendemos que está más o menos lo mismo 58 Lo tomaremos como 60 20 por cada lado Pues vamos a hacerlo igual Solo que aquí vamos a escribir el contenido A Cholón Vamos a hacernos un H1 Donde va a estar El Royaken Vamos a hacernos este párrafo Como si fuese un párrafo Como si fuese un párrafo de verdad Esto sobre todo Lo que Lo que O lo que representa para mí Es muchísimo menos código Porque ahora vamos a ver El código de El código de El código de uno Frente al código de otro ¿Vale? Vale Eh Si esto Si esto lo guardamos Tampoco Tampoco se está viendo Se está viendo bien Pero ahora podemos coger y decir Vale pues A A este TD Le vamos a poner Todas las separaciones Los 20 de arriba Los 20 de los lados Y los 60 de abajo Entonces Ponemos un style Y decimos Venga Padding Uy Padding 20p aquí arriba 20p aquí a los lados 60 abajo Y vamos a poner exactamente Lo mismo Para Para Ese cliente De esa empresa De la que usted me habla Emiso Padding Y entonces Cuando tengamos Cuando tengamos Un Outlook Que Que renderice Con Word Pues Ya lo tenemos Solventado Más o menos Y entonces Ahora sí que deberíamos Tener los mismos Padding aquí ¿Vale? Ahora Vamos a ir Vamos a ir controlando Los Padding De cada De cada Los Padding Y los Márgenes De cada Cosa El Primero Controlamos Los Los Márgenes O los Padding Como los queramos Poner Y Es más partidario De poner Margin Si Si es lo que Tiene sentido Recordad que El Padding Es para separar Contenedor De contenido Y el Margin Para separar Criaturas O sea Criaturas Hermanas Por así decirlo ¿No? Entonces A esto Le vamos a poner Margin Cero Le voy a poner Le voy a poner Grande Para que Para que Igual se vea Se vea un poco mejor Le vamos a poner Pero viene escrito Por si no ponemos mal No va a funcionar Cero por arriba Por abajo Por los lados No hay que poner nada Porque Porque ya lo tiene La celda Y 20px Que es la separación Que queremos Para abajo Y esta misma criatura Lo vamos a poner Con un MSO Margin Alt Pero bien escrito Y le ponemos El punto y coma Cuando pongáis Estilo y líneas Siempre 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 Poner el punto y coma Final No sé Hay No sé Hay Gente que no lo hace Y estos Y estos márgenes Son los que van a tener El resto El resto de criaturas Porque al final Lo que queremos Que estén separados 20 Podríamos ponerle Podríamos ponerle A los párrafos Por ejemplo 20 por arriba Y 20 por abajo Porque el margen Se va a solapar Podemos hacer eso O podemos no hacerlo Pero ya que lo vamos a escribir Estamos poniendo Solo el margin por abajo Podríamos poner un margin button Sí Pero queremos quitarle Los márgenes que ya tenga Y a este Pues lo mismo Bueno este no Porque este Como ya no tiene No necesita separación Por abajo Porque ya tiene Los 60 píxeles Aquí de padding A este le podríamos Poner un 0 Tranquilamente Marginal 0 Y margin 0 Si hubiese justicia En el mundo Estas mismas separaciones Se mantendrían Ahora lo que vamos a hacer Es ponerle Lo Lo voy a poner grande Vamos a ponerle Los estilos A cada cosa Y Y tiramos Y tiramos Una prueba ¿No? Este título Tiene Está Black Tiene 90 píxeles 105 de alto Y el color Pues todo esto Al título Aquí Al final El Este tiene El font size 22 Perfecto Y el color Supongo que lo está Que lo estaré dando Se lo tendremos Que poner A Ah vale Ya lo tiene Ya lo tiene Ya lo tiene La tabla Pues nada Esto se lo vamos a poner Entiendo Que a cada párrafo Este está Este está También a Ah no Este está 18 Y a 26 Y a cuánto está este Vale Bueno Se lo ponemos Si este va 18 a 26 Se lo ponemos 18 a 26 No Que no sea por No poner Si ahora miramos Los dos bloques Deberían verse igual La diferencia La diferencia de La diferencia de código De uno a otro Pues mira Pues este es uno Y este Es el otro Pues hay bastante más código Y bastante más Que haya más código Significa que hay más sitio Donde las cosas Donde las cosas pueden ir mal Hace que el mail Pese mal Pues ya no necesitamos este Lo quitamos Y deberíamos tener Un mail muy parecido Al que teníamos antes Pues vamos a lanzar Una prueba con este Vamos a aceptar la cookie Que nunca me la Nunca me la acepta Yo creo que es que Porque tengo algo puesto Para que no Para que no me traque Y entonces no la No la No la he Pero bueno No somos un robot Y ahora son taxi Vale Taxi Taxi Eso no es un taxi Raro sería Que aquí y aquí No hubiese un taxi Pero No lo veo Venga Vale pues Pues entiendo Entiendo que aquí Aquí habrá un taxi Maldito taxi Bicicleta 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 Y que yo sepa No hay más bicicleta O sea De tres pruebas De si soy De si soy un robot Soy humano He fallado He fallado Vale Pues vamos a crear Vamos a crearnos aquí Un nuevo test Y vamos a ver Que se ve Suficientemente bien Que se ve correctamente bien O que se ve como Como en los anteriores No sé si a lo mejor No, va a salir Vale Pues copiamos La URL El mail Que nos ha dado Que nos da Que nos da Littmus La fuente Era y más La fuente No La fuente No es la misma La fuente No es la misma Anjo Supongo Eh Porque No todos los clientes De correo Soportan Eh Fuentes Fuentes Que no sean de sistema Entonces Lo que he hecho es Pues Aquí En diseño Vale Aquí en diseño Pues se está usando La roboto Y yo He pasado De la roboto Totalmente No sé si en el mail No sé si en el mail Llegué a poner Sí Está puesta La roboto primero De manera que Si alguien Ya la tiene Pues lo va a ver así Y si no Puedo utilizar La larial Y si no Pues la que tenga La que tenga por defecto Pero ni siquiera Voy a intentar Poner Poner Eso Eso Lo tendría Lo tendría que ver Exactamente Qué clientes Lo soportan Cuál es la forma correcta De hacerlo Porque hace poco Bueno hace relativamente poco Eh Google Font Eh Cambió la manera de Más que Google Font Eh Antes se metía en la fuente De Google Font Sobre todo porque Porque bueno Tenía mucho uso Y tenía sentido Y se cacheaban Ahora resulta que El navegador ya no las cachea Entonces no tiene sentido Meterla así Habría que ver Cómo se tiene que hacer ahora No lo sé Pero si no todos Los clientes lo soportan Me da Me da igual Vale Eh La medición esta De si somos humanos O robot Ha Ha expirado O sea que todavía Podríamos ser Ser menos humanos De la cuenta Vale Eh Pues entiendo Entiendo que S S S y S Venga Vale Pues vamos a enviarlo Y ahora nos venimos aquí Y cuando La fuente La fuente La fuente La fuente pasa Como pasa Como pasa en web Deberías tener Una fuente alternativa Y debería haber hecho Tus pruebas Para ver cómo se ve Con la alternativa Y con la que tú quieres Si se ve bien Guay Si no se ve bien O sea Si no se ve perfectísimo Pues se sigue viendo Se sigue viendo correcto Y Como los bordes redondeados ¿Y hay clientes de correo Que no soportan Los bordes redondeados? Pues Me parece que el esfuerzo Para Sortear eso Es excesivo Comparado con Lo que se paga por esto Comparado con Con Dejarlo Y si no salen Bordes redondeados No salen Bordes redondeados Por ahora Sale bastante bien Está por lo visto En la Arial Que tiene la T así Cortadica Así que La Roboto No Ni está Ni se la espera Aunque me parece Que había por ahí Un cliente de correo Que sí que la tenía Pues por supuesto Que por en el equipo Porque en el equipo Estaba Y Esto es tema De Modo oscuro Que ahora lo vamos a ver Un poco por encima ¿Vale? Mira Esta Esta no Esta no Esta no sé Si es la La Roboto O Algún tipo de Arial Diferente Vale Parece que esta es La Roboto Entonces Esta criatura En El Windows De E-mail En el equipo Que lo tengan Pues tiene la Roboto Y Se ve Se ve Correcto Tampoco hay tantísima Diferente Vale Las separaciones ¿Qué es lo que más Que es lo que más Me importa? Están Feten Y Y Aquí lo que ha pasado Es que todas las media queries Que habíamos hecho antes Pues se no Ha Pues se han ido A Por el forrete Desde el cariño Porque no la Porque no la hemos puesto Pero Pero el tema de separaciones Está Está bien Entonces vamos a Vamos a ver si podemos Vale Vamos a ver si podemos dejarlo 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 fino Solo porque el ejemplo Se quede Se quede bien Y luego vemos El tema de Del modo claro Y del Y del modo oscuro Que ahí Descorazonador Por lo menos Las pruebas Las pruebas que he hecho yo Si alguien Si alguien Ha Hecho alguna prueba Y le ha ido bien Comparte tu sabiduría Compartir el vivir Entre todos podemos No morir Ja Venga Vale Esto parece que Esto parece que en general Las separaciones También vamos a ponerle Vamos a ponerle Estilo en condiciones Pues ya quedan poquito Vamos a verlos todos Por si Por si uno Se hubiese Se hubiese roto Más de la cuenta Pero en principio Todas estas separaciones Te parecen bien Aquí Aquí no hay La misma separación No Esto no es lo que quería abrir Vale Lo que quiero abrir es esto Aquí no hay La misma separación Por el alto de línea Pero Pero Es coherente con el diseño Así que no No deberíamos tener Mayor problema Vale Ya queda Es el Office 365 Que tiene un Arial Black No sé muy bien Cómo lo ha hecho En teoría no debería estar Pero A tope Mientras lo demás Se vea bien Que nadie pare tu mano Así te lo digo Vale Pues ya lo hemos revisado todo En principio Tiene bastante buena pinta La única pega Que podríamos encontrar Es que La media query Pues no la hemos puesto bien Como hemos borrado Como hemos borrado Un cacho de código Pues Pues seguramente Aquí tenemos El título Y el texto Que son los ajustes Que tenemos que hacer Pues vamos a ponerle Estas clases A Al H1 Pero sin el punto Y vamos a poner Un espacio aquí Por hacer las cosas bien Y el texto Ahí Entonces Ahora esta nueva versión Sí que debería hacer Que el Que el móvil Se viese Ahí Ricky Ricky Vale Pues lo copiamos No venimos En el navegador Siempre se va a ver bien Si ahora esto Lo hacemos chiquitico Debería 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 funcionar Pero por ejemplo En el navegador En el navegador Es muy agradecido Entonces vamos a hacer Una nueva versión Y esta sería La última prueba Que hacemos De De la parte de semántica Semántica a tope Si en algún momento Tenemos que usar Alguna cosa más complicada Pues no sé No se me ocurre No se me ocurre Ahora mismo Cosas que Cosas que en mail Y media cuenta Y media cuenta Bueno No se me ocurre Ahora mismo Cosas que en mail Necesitásemos usar Pues No sé si En mail No podemos usar Javascript Así que tiene poco sentido Utilizar un botón Formulario No vamos a utilizar Porque no deberíamos Vídeo Audio Tampoco vamos a utilizar Artículo Y sanciones En el mejor De los casos Todo el mail Sería un artículo Entonces si Si esta tabla La metemos Dentro de un artículo Pues lo podría hacer Se podría hacer Habría que ver Hasta qué punto Nos podemos Nos podemos quitar Todas estas tablas Del tirón Porque ahora Ahora mismo El centrado Y el ajuste De elementos Con las tablas Es como muy recio No No se rompe fácilmente Y si no lo ponemos Pues tendríamos Que ver como Eso Eso me llama Menos la atención La verdad No Si alguien Si alguien quiere Que lo probamos Hacemos una prueba No tengo nada en contra Solo que De primeras No hay algo Que me Que me super emocione Lo digo porque Generalmente En mail Vamos como Como muy a Lo básico Y Vale Y eso no Vale Esto en principio Se estaban viendo bien Correcto 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 Y más correcto 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 Que si Venga A tope Muy bien Adelante Otro más Y ahora empezamos Con esto Ya empezamos aquí A ver que Ya no tenemos Los tamaños Tan locos Que teníamos antes Que esto está muy bien Vale Perfecto Yo creo que esto incluso Como tienen los textos Ahí grandecicos Lo podemos mirar Directamente De aquí En plan Está todo muy igual Muy parecido Perfecto 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 Bien 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 En un sitio Más grueso En otro más fino En un sitio Más alto En otro menos Pero nada Y todo lo demás Correcto Entonces Yo ya Yo ya Yo ya me quedaría Con la parte de semántica Aquí en plan Tampoco 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 creo Que en el Voy a poner Voy a poner la cámara así Vale Tampoco creo Que en el mail Nos tengamos que Es que me da mucha radio Porque forzarse Siempre habría que forzarse Y No tengo muy claro Si alguien Si alguien Que no pueda leer Que no pueda ver un mail Tener tantas tablas Le supone Le supone un problema O no Lo que si tengo Casi seguro Por la experiencia Que he tenido Es Que generalmente Casi ningún proyecto De mail Tiene Tiene contemplado Que se haga Que se haga Un esfuerzo En semántica Ni en accesibilidad Estos son como Cosas que podemos hacer Nosotros Ir colando Y que Ni la va a pedir nadie Y si en algún proyecto De estos decimos Oye Necesito hacer estas pruebas Y tal Muy rara vez Muy rara vez Tenemos Herramientas como esta A mano La herramienta esta Es cara Y O la paga el cliente O la paga la empresa No la deberíamos pagar Nosotros nunca A no ser que pusimos Freelance Y ya veríamos Pero La mayor parte del tiempo Que está haciendo mail Lo está haciendo de Freelance Y no había presupuesto No había presupuesto Para nada de esto Si De un proyecto de mail Que a lo mejor Se cobra En menos de 200 euros 100 Va para la herramienta Para probar Y para probarlo Necesito Dependiendo de la complejidad Necesito más tiempo O menos tiempo Me voy a quedar sin proyecto Entonces Esto es un poco de Un poco callejero De ir a mínimo Y de hacer las cosas Vamos a ver Vamos a ver El segundo bloque Que lo iba a ver Más extenso Pero con las pruebas Que he hecho esta semana Han ido muy mal Con los modos Con los modos oscuros Con los modos oscuros Tenemos este problema De hecho Esta es una parte Del problema Dependiendo del cliente Dependiendo del sistema Hay unos colores Que te los cambia Y otros que no Y unos te los cambia De una manera Otros te los cambia De otra Ahí a la alegría Aquí el fondo Te lo invierte Pero la imagen No te lo invierte No sé si En alguno de los que hay aquí Ha llegado a invertir La imagen Que creo que eso No lo hace ninguno Vale La imagen está tal cual Pero los colores Que puede Pues me los cambia Pero no cambia Cambia color de dentro Pero no cambia el de fuera Pero no cambia el de fuera Pero vale Y Y luego tenemos Los que aquí no te cambian El color de fuera Pero Pero aquí sí Entonces aquí Te cambio el color de dentro Te cambio el color de fuera Pero te lo cambio De otra manera Esto es un poco Un poco Un poco Un poco locura Entonces Estuve Estuve mirando Voy a Compartir esta Esta url Un segundo Creo que la puedo Yo creo que la Creo que la puedo poner aquí ¿No? No padre Y la puedo poner aquí Venga Ahí sí que puedo ponerla Pues Pues a tope Voy a poner la url otra vez Y Y Y lo vemos un poco Por encima Este no es Es esta Vale Le voy a poner un poco Por encima Quien quiera leérsela Y tiene la url Quien quiera hacer pruebas Que la haga Yo ya he estado toda semana Haciendo pruebas Y ha sido Un Un éxito Hasta que hemos llegado A la parte del envío De mail Y entonces no ha sido un éxito Aquí hay uno Aquí hay Uno Uno escenario Te iba a decir Clientes Pero son más bien Escenarios en concreto En los que En los que no No hay cambio Y Y se hacen las cosas Más o menos En condiciones Pero tiene pues Sus cositas ¿No? Pues Pues te cambia El fondo blanco Te lo O sea Pero bueno Y luego en otros Pues ya tiene Historias parciales ¿No? Pues Básicamente hay como Dos formas de A ver si lo tengo aquí Básicamente hay como Dos formas de De gestionar esto Tenemos una media query Para Para el modo oscuro Y Pero la media query No funciona en todos Los clientes La media query Esta media query Solo funciona En estas tres criaturas Y en la otra Pues Un poco sí Y un poco no Luego Vemos Luego vemos El Meta El metatag Que 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 también es Canela Canela en rama Y luego tenemos Que en otros Clientes de correo Lo que parece Es que El El cliente Le añade Un Atributo A Supongo que Al body O al elemento O al elemento Contenedor Entonces lo que se hace Es Los estilos Que se ajustan En la media query Pues se hacen También con el Data O G S Ahora Después Vemos un Ejemplo El Data O G S Pues En unos sitios Funciona En otros No funciona En otros Funciona Un poco A media Esto ahora Mismo Es Caut Vivo Entonces Además Que no sé Si está puesto Por aquí O era Más abajo Aquí abajo Tenemos Tenemos Ejemplo Ya de Caution Además Para que Para que En algunos Clientes No sé Sin todos El HTML O El Mail Se pueda Si tú lo puedes tener En modo oscuro Lo puedes tener habilitado También tienes que poner Unos metas Y hasta ahí Todo correcto La idea es que Tendríamos que poner Los metas Tendríamos que poner Los estilos Que necesitas En la media query Y los mismos Estilos Y los mismos Estilos Con el Data OGSP Hasta ahí Más o menos Correcto Y si tú tienes Tu sistema operativo En modo claro O en modo oscuro Seguramente Incluso en el navegador Lo vas a leer bien Ahora Resulta que esas no son Las únicas opciones Existe la posibilidad De que hagamos todo esto Y de repente En nuestro En nuestro mail En el navegador Lo veamos Fondo blanco Sobre color blanco Porque le hayamos dicho Oye no no Yo quiero que cuando Me lo invierta El color sea blanco Pues Hay escenario En los que El navegador No sabe exactamente Qué hacer Y lo pone todo blanco Blanco sobre blanco Blanco de tonto Entonces no puedes leer El mail En las pruebas Que yo estaba haciendo Con Linux Cuando Cuando ponía las cosas Como más o menos Indica aquí Pues tira que te va No iba No iba mal del todo En el navegador Blanco sobre blanco Lo veía fatal Pero cuando luego Hacía los envíos Se enviaban Correctamente Sin embargo Con el cliente Con el que Estoy trabajando En sus pruebas Con otra herramienta Diferente Todos los emails Salían en blanco Sobre blanco Con lo cual Era como un poco Salto de fe Yo creo que La herramienta Que ellos usan No está haciendo Las pruebas bien Pero también puede pasar Que la herramienta Que yo estoy usando Haga las pruebas Demasiado controladas Con lo cual No quede No quede opción A alguien que por ejemplo Como yo Tiene un tema claro Pero en el navegador Tiene un tema oscuro Y entonces Creo que se hace Se hace un poco Se hace un poco Un lío Y no sabe bien qué hacer Entonces No hemos querido lanzar Los ajustes De modo oscuro Porque Porque no estábamos Seguros del resultado Y lo que tú no puedes hacer Es mandar A N1000 clientes Un mail Que no saben Ni cómo te va a salir Y esto era una cosa Que iba un poco Con prisa Vale Ahora hacemos Ahora hacemos una prueba Y lo vemos No contentos con eso Tenemos el tema De Tenemos el tema De las imágenes Ya no es que te invierta Los colores En 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 los En los elementos Es que Si queremos Adaptarnos A estos colores Esta imagen Debería cambiar O podría pasar Que tuviese una imagen Que fuese demasiado Demasiado oscura Pero sobre el blanco Quede bien Pero cuando Cuando le pone el oscuro Ya casi no se ve Entonces Aquí sugieren Aquí sugieren Unas opciones Para Para tener Para tener dos imágenes Una que se vea En unos casos Otra que se vea En otros No me parece No me parece Mal Pero tampoco Me parece bien Me parece Me parece que 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 ya tenemos Que ya tenemos Esto como Suficientemente Complicado Para 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 tener Estos problemas En otras páginas Que he estado viendo Utilizan Otros sistemas Otras Otras soluciones Más de diseño Pues Yo tengo Un texto Una imagen Que es un texto negro Y eso va En principio Sobre el fondo blanco Pues yo a la imagen Lo que hago Es que la hago De fondo transparente Y le pongo Una especie De sombrita blanca De manera que Cuando El mail Me lo invierte Pues tengo La sombrita Y ahí Me hace algo Bueno Es una opción Aquí Hay otra opción Para Más Más para Gmail Nada más Y esto ya Es que me parece Es que estas cosas Me parecen La locura Aquí en esta línea Le está diciendo Que quiere El fondo negro Y el color blanco Aquí Le pone Le intenta Mantener el color blanco Pero hace que El modo de mezcla Sea de una manera Y dentro Le pone otro De otra manera Para que Para un poco Calcular Cuando Que les haga una cosa Que haga otra vez No Me parece Me parece Me parece Me parece Demasiado Y además Esto posiblemente Funcione En En Gmail ¿Qué pasa en el resto? Cuando luego Es que estamos hablando Del mail Y es que no estamos hablando De De una web Si mañana Me llega un mail Y lo ve así Como usuario Entiendo lo que ha pasado No No es que suponga Un problema Loquísimo Y Y si me leo El mail Ya A los 10 minutos Ese mail Ha muerto No es Uno de los problemas Que veo de los mails Es que Es que tiene una vida Muy corta Te mandan un mail Si no tienes Que hacer nada Es que no llegan 500.000 mails al día No A no ser que tú Quieras hacer un mail Que sea una obra de arte No una obra de arte Pero algo como Gráficamente más potente No veo Que No veo que Nada de esto Tenga sentido Me parece Que Que el cómo se solucionan Que el cómo se solucionan Estos Estos horrores De modo oscuro No No está claro Está Está muy Muy poco maduro Y Y que requiere Un esfuerzo Un esfuerzo Muy loco Para algo que pueda No funcionar Entonces Sí que Sí que me gustaría Hacer una prueba Entonces como llevamos Como llevamos una hora Y Y me está faltando El oxígeno ¿Qué tal si hacemos Una pausa de Dos minutos O de un minuto Para estirar las patitas Para coger agua Que ya los hielos Los hielos murieron Hace tiempo Y Y hacemos Una o dos pruebas Más cómodo oscuro Y pasamos a lo siguiente ¿Sí? Si 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 no parece bien Yo El minuto El minuto de pausa Lo Lo necesito Lo necesito igualmente Sabes perdonarme Eh Vuelvo En En un minuto 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 y medio Eso no es Eso Una pausa para el café Eh Podéis quedaros Podéis iros No os vayáis Pero bueno Que también hay un domingo Con horas de calor No sé Lo que veáis Yo voy a por agua Voy a por agua Porque me falta Me falta la vida Uy Se hace tanto calor aquí Que el gato se ha ido En un minuto En un minuto Gracias por ver el video. 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 En este caso, como aquí no tenemos fondo blanco, puede que el resultado sea otro. Si vemos que sale muy bien, hacemos una prueba con fondo blanco que es donde he visto el mayor problema. Entonces lo que vamos a intentar es que esta caja de aquí siga siendo del color crema. Si recordáis los ejemplos, si me cambian el color de fuera igual me da un poco igual, pero la caja esta se nota mogollón. Y vamos a no querer el texto en blanco, ¿vale? Entonces vamos a intentarlo a ver. Siguiendo este rollo tendríamos que poner las dos criaturas. Vamos a abrir esto y vamos a ver que no nos pegamos un tiro en el pie. Entonces vamos a ponerle los metas aquí. No estoy poniendo el código. Ahora sí. Entonces tenemos los dos metas. ¿Ha vuelto mi gato? Si la cocina hace más fresquito. Vea, ¿qué tiene la nariz? Perdón. Vamos a ponerle los dos metas. Eso es mi gato dándole a FINDO SCROLL. Vale. ¿Qué más cosas necesitamos? Necesitamos el rollo del modo oscuro. Que lo vamos a poner aquí fuera. Y aquí vamos a poner los estilos para que ese color crema que tenemos aquí. Que no sé si ese color crema es el color crema. Este color crema que tenemos aquí se mantenga de color crema. Entonces vamos a decirle, oye, esta criatura necesita un VG Color. Bueno, aparte, tienes que quitarte porque me está dando ahí con el ratito. Este es el color del texto. ¿Dónde está el VG Color? Aquí. Este es el color crema. Entonces esto tiene, es esta. El MainTable. Tiene, ah, pues lo he... Está puesto igual en los dos sitios. Esto igual no lo tenía que haber puesto. Vale. Igual sí lo tenía que haber puesto ahí. Sea como sea, a estos dos queremos que tenga, de VG Color, queremos que tenga este color crema tan cremoso. Entonces aquí le vamos a decir, oye, mira, todos estos elementos, background color, y le vamos a poner un important como una casa acá. Lo viene escrito, lo viene escrito. Vale. Para que esto funcione, además, según nos dice aquí el Royac en este, tenemos que duplicarlo con este atributo. Entonces le vamos a decir, fuera de la media query, oye, cuando esto esté dentro de un elemento con ese atributo, pues va a hacer lo mismo. Y así lo tenemos, pues duplicado. ¿Por qué no duplicar? Si hubiese justicia en el mundo, siempre lo deberíamos ver igual. ¿Vale? Pues vamos a probarlo. Esto. Puede ser que el color, como el color no lo va a cambiar, el color también tendríamos que ponérselo, ¿eh? Que aquí es donde yo creo que vamos a tener el problema más grande, ¿no? Aquí el color es este casi negro. Y le vamos a decir que el color... ¿Vale? Pero lo vamos a escribir bien, porque si lo escribimos mal, no hay manera de que este rollo funcione. Y aquí lo mismo. Le vamos a decir que tiene que mantener... Que tiene que mantener el color. Aquí me suena que si yo ahora lo ponía como claro, o como oscuro, o aquí a lo mejor, podía verlo mal. En este caso no se está dando. Si decidí usarlo, ahora intento hacer una prueba que falle. El otro día aquí, justo con esto, era donde saltaba el fallo, pero bueno. Vamos a tope. Los métalos tenemos. Control A, Control C y vamos a hacer una nueva... Lo vamos a hacer como una versión. No da igual. Total. Vale, una nueva versión. Pegamos nuestro HTML. Y este es con modo oscuro. A tope. Vale. Vamos a ver si ahora funcionará todo. El otro día estuve haciendo pruebas con esto y fue el horror en vida. Pero ahora va a funcionar como un tiraque, no sé, en mi corazón. Pero igual no. Todo este control que hacíamos del modo claro y del modo oscuro no siempre funciona en todo sitio. Esa es otra de mis pegas para usarlo. Si yo ahora llego a un office y habiéndole dicho que esto esté de un color y esto de otro, sigue sin hacerlo, pues ya me dirás para qué. ¿Para qué? Entonces, funcionar, funcionar. Funcionar, funcionar no ha funcionado, ¿no? Me refiero, aquí ha funcionado. Tenemos modo oscuro, que lo dice aquí arriba, y los colores han salido como queremos. En uno de los clientes en los que iba a funcionar. En el resto de clientes de modo oscuro, no ha funcionado, no ha funcionado. En este no tiene modo oscuro. No ha funcionado, no ha funcionado, no ha funcionado. Igual el esfuerzo no merece la pena, ¿no? En la mayoría de modo oscuro no ha funcionado y puede ser por varias razones. Vamos a ver que esto tiene los colores correctos. Vale, aquí tiene el VGColor, que no lo está cogiendo. Y aquí no tiene VGColor, pero se lo estamos añadiendo. Vamos a intentar ponerle... Esto es una cosa que, probándolo con otro rollo, con unos colores funcionaba y con otros no, dependiendo... Bueno, vamos a ponerle un color rojo. Aquí, como tengo modo oscuro, en teoría se supone que lo estoy viendo. Perdón. Si cambio al modo claro, ya no lo debería ver. Si me vuelvo al modo oscuro, alegría. Y si me pongo a lo que tenga, pues como está en modo oscuro, pues lo coge. Entonces, ¿hay un espacio en el valor del atributo VGColor? Ya, es que no debe ser eso porque el VGColor sí lo está cogiendo, pero vamos a verlo. ¿Dónde has visto el espacio? Aquí. Y vamos a asegurarnos que... Vale. Ahí lo que pasa es que lo he puesto mal. Ahora. Pues vamos a hacer una prueba siguiente. Vamos a intentar que en modo oscuro se vea rojo. ¿Por qué no? Vale. Entiendo que todos los VGColor que hay están sin ese espacio. Voy a comprobarlo. A ver. A ver, VGColor hay cuatro. VGColor, igual, comillas, almohadilla, hay otros cuatro. O sea, que están ya todos correctos. Venga. Vamos a lanzar la prueba y vamos a ver qué... Vamos a ver qué está pasando. Hacemos una nueva versión. Seguimos con modo oscuro. Adelante. Y vamos a ver si el rojo no sale en algún sitio. Yo creo que sí que va a salir en alguno. Pero igual es el cliente de mail de Apple. Entonces... O sea, es posible que salga aquí. Correcto. En los office, que es los que más nos importan. Mira. En este office ha salido el rojo, pero no igual. Porque es que estas son las locuras. Hay unos colores que sí que va a tocar y otros colores que no va a tocar. Y... Y en los de Apple sí que pone el color rojo en modo oscuro. Pero en el resto no. Y de repente aquí saca un rojo diferente. ¿Por qué? Pues porque la vida del mail es esto. Entonces... A mí lo que me da la impresión es que esto no merece la pena. No merece la pena las pruebas. No merece la pena el tiempo. Para luego algo que no va... Que no va a ser... Que no va a ser tanta locura. Me da la sensación de que... Cuando yo veo una cosa de esta y veo que falla porque... Porque... Claro, a lo mejor como desarrollador la percepción que tengo del mail es muy diferente, ¿no? Yo sé por qué está fallando. Me da igual. Pero me da la sensación de que... De que un usuario muy básico quizás no tenga modo oscuro puesto siquiera. Estoy imaginándomelo, ¿no? Para tomar todo este tipo de decisiones... Estas son las métricas. O sea, si lo máximo que podamos medir, lo máximo que nos ayuda a ver que tiene sentido y que no tiene sentido. Yo puedo decir, por ejemplo... Me interesa que esté bien bien en todos los Office 365 porque es como lo más corporativo. Oye, a lo mejor es lo más corporativo en mi empresa. Pero a lo mejor mis usuarios utilizan todo Gmail. O a lo mejor el cliente que utiliza la mayoría de mis usuarios, de todo saber, es otra cosa. O sea, entonces eso me va a dar pie a tomar buenas decisiones, ¿no? De si merece la pena o no merece la pena. Si no tenemos esos datos, mis impresiones, esto no merece la pena. Merece la pena estar... Ay, que este color no lo coge. Pero si le pongo el rojo sí que lo coge. Pero si le pongo este otro sí que lo coge. Y luego que con el mail no se puede acertar. Cada cliente va de su padre y de su madre y algunos van de su padre y de su padre y de su madre y de su madre. No, esto no lo... Entonces, yo mi... Lo que estoy haciendo yo es obviar esto. Si llega un cliente con suficientes métricas, con las cosas claras, pues lo hablamos y lo vemos. Pero si no, si no, lo normal es que... O sea, yo no sé, a lo mejor en proyectos, en proyectos mucho mejores, ¿no? En proyectos... Pues yo qué sé, pues no todos trabajamos en lo mismo. O sea, yo he estado muchísimo tiempo trabajando en agencias de publicidad. Y la agencia de publicidad sacábamos tres mails todos los días. Y eso tenía que estar hecho, ¿no? No es que lo tenemos que lanzar dentro de cuatro horas. Y lo demás da igual. Es como, mira, no me da tiempo ni a probarlo. Me da tiempo a hacerlo con la mejor voluntad posible. Y no me importa tanto cómo salga. Claro. Estoy de acuerdo con que eso es una opción. Lo de forzar el modo claro. Pero, ¿como usuario te gustaría que te forzas en el modo claro? Es decir, es que es una cosa con la que tengo bastante amor-odio, ¿no? Yo a lo mejor tengo escenarios en los que puedo forzar para que una cosa salga como yo quiero. Pero hay una serie de configuraciones del usuario que creo que el usuario debe ser capaz de poder mantenerla si quiere, ¿no? Yo pongo mi modo oscuro y estoy súper contento con el modo oscuro y acepto que pasen estas cosas. Si yo tengo mi modo oscuro y para algo me lo cambian, a lo mejor no me lo voy a tomar tan deportivamente. O a lo mejor me va a molestar, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué me cambia esto? O sea, ¿me cambia esto porque quieres que se vea tu email bien? O como a ti te parezca y es como resulta que tú mandas el email y eso es de tu parte, pero cuando yo lo recibo ya estamos en mi mundo. Y en mi mundo tengo el modo oscuro y no tengo muy claro hasta qué punto nos deberíamos meter en eso. No soy tan partidario de forzarlo. Es lo mismo que cuando ponemos una tipografía, ¿no? Te pongo la Roboto y si no la Roboto, la Arial y si no la que tú tengas por sistema. Porque una vez que te lo mando, ya el email no es mío. Es tuyo y si tú no tienes la Roboto y has borrado a la Arial porque la odias y tu fuente de sistema es la Comic-San, pues entiendo que son decisiones que tú tomas en tu vida y no sé hasta qué punto debería ir contra eso. Pero yo como empresa o por negocio o por lo que sea, yo puedo saber cuándo quiero que tú, por ejemplo, un enlace lo abra en ventana nueva o no. Pero yo no sé cómo como usuario no me gusta. Yo como usuario yo sé cuándo quiero abrir algo en ventana nueva y cuándo no. Y tus decisiones de negocio me vienen dando lo que viene siendo igual. Yo soy más partidario de tener todos los enlaces como enlace y que el usuario decida qué es lo que quiere hacer. Y si no tiene una decisión muy fuerte, pues igual tampoco le importa tanto. Y con esto es lo mismo, ¿no? Si de verdad tenemos que forzarle el modo... No sé si podemos, pero de verdad deberíamos hacerlo. Yo creo que no. Yo... Siendo diseñador y viendo cosas como esta... Pues, joder, pues sí que lo entiendo, joder. Pues me gustaría que estuviese el color cremita y los colores correctos. Y no quiero que salga un negro si tiene que salir uno que no es negro del todo porque alguien se ha tomado el tiempo de ponerlo. Pero como usuario... Como usuario igual no me importa tanto. Y yo no lo haría. Yo ahora mismo, a día de hoy, mi posición es... Estimado modo oscuro, no me merece la pena que te vaya bien en la vida y a mí también. Pero... De hecho, voy a dejar esto aquí. No, lo voy a quitar. Lo voy a quitar. Lo voy a quitar porque no funciona. Si hubiese funcionado FETEN lo dejaba, pero no está funcionando FETEN. Del modo oscuro yo me quedo con esto. No funciona bien en todos sitios, no es fácil controlarlo. Lo que tienes que hacer para conseguir controlarlo en algunos casos es súper callejero y requiere una serie de esfuerzos que no es normal porque... Por supuesto que para este mail, para este ejemplo, por ejemplo, yo podría haber hecho otra imagen, ¿no? Y buscamos el sistema este que viene aquí en la página y ponemos una imagen para que se muestre y otra para que no se muestre. Y vale. Aparte de que no va a funcionar en todo, pues ya tengo que hacer una imagen extra. Ahora, yo llego y le planteo eso a mi cliente. Y mi cliente tiene que sacar tres mails todas las semanas. Y todas las semanas tiene que duplicar imágenes, tiene que... No sé, no sé. Yo creo que en general no merece la pena. Yo dejo luego los enlaces y todo, pero... Y le echáis un ojo, ¿no? Y quien quiera probar más cosas, estupendo. Pero yo no lo haría. O sea, si alguien no está de acuerdo, también está guay, ¿eh? Pero bueno, que yo la parte del modo oscuro lo dejaría aquí. Ahora, último bloque. El otro día hablando con... El otro día hablando con una compañera, salieron dos módulos que está haciendo en un mail y... Y que le gustaría ver. Son dos recursos que usamos mogollón. Son dos recursos que usamos mogollón en web y en web se usa sin ningún problema, ¿no? El típico hero que tiene la imagen en esta pantalla completa, más o menos, con un texto grandote y todo... Claro. Sí, no lo sé. Yo de primera lo dejaría que el usuario decida. Dentro de un tiempo esto estará más o menos maduro, tendremos soluciones mejores y quizás se pueda abordar otra vez. Ahora mismo, para una web sí, para un... O sea, para una web sin duda. Ahí no tengo... Ahí no tengo... Ahí no tengo duda. Pero para un mail no lo haría. Entonces, vamos a ver, vamos a ver esta parte. Hay dos módulos que me estaba preguntando esta persona. Uno es el... La imagen con un texto centrado y otro es el... Un elemento que se superpone sobre otro. En mail, hasta donde yo sé, son dos cosas que no son especialmente fáciles de hacer. No eran especialmente fáciles de hacer antes por cómo se controlaba el background, ¿no? Si yo puedo controlar este alto, pero no puedo controlar este ancho, pues a lo mejor tengo un problema. Si yo puedo controlarlo, ahí puedo hacer más cosas. Entonces, vamos a hacer... Vamos a empezar con este módulo, vamos a hacer un par de pruebas y vamos a ver qué cosas se pueden hacer. Igual las cosas han cambiado un poco desde cuando yo las probé. Entonces, vamos a hacer un mail de glaciación. O si queréis que veamos algo más del modo oscuro, lo veremos. O sea, decidlo sin problema y lo veremos. Es que no veo por dónde tirar más que merezca la pena. Vale. Entonces, vamos a hacer aquí uno que va a ser glaciación. y aquí ponemos nuestro royaquen, le ponemos un es y vamos a poner el título que había puesto aquí, que es Contra el calor, glaciación. No sé si he puesto un punto o sin punto. A lo loco. Voy a hacer. Vale, pues esto es Lidmoor. Aquí sí que podemos llamar a esto en la dirección y se va a ver. Ah, porque no tiene, porque no tiene, porque no tiene, porque no tiene, porque no tiene ningún texto. Vale. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver opciones y problemas. Un problema que hay aquí, que en web podemos controlar perfectamente el background, en mail no, o antes no se podía. Si, aún así, queremos meter esto como una imagen, en los Outlook no podemos decirle que la imagen sea al 100%. Podemos darle un tamaño, pero no que la imagen sea al 100%, con lo cual podríamos decirle, mira, tu imagen es de 600x600 y se quedan unos márgenes blancos a los lados. Ahora lo vamos a ver, vamos a ir haciendo pruebas. Entonces, de primera, aquí vamos a poner un VG Color blanco y vamos a quitarle el margin, pero con un style. Y vamos a poner esto dentro, porque si lo ponemos fuera, pues no se va. Vale, ahí deberíamos tener el, y vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a poner una tabla, una tabla al 100%, con este top, y aquí vamos a meter otra tabla, que va a ser la que dé el ancho. En este caso, como queremos que la imagen vaya todo el ancho, aquí lo que vamos a hacer es poner el título. Vamos a poner un H1, como hemos visto que funcionaba bien, sin problema. Vamos a quitar esto, vamos a copiar el texto, vamos a ponerlo aquí. Contra el calor, hay falta, glaciación. Ojo ahí, glaciación. Y aquí igual. ¿Vale? Entonces, centrar esto en la tabla es muy fácil. A esto se le pone un align, igual center. Con lo cual ya tenemos el texto centrado, y en vez de ponerle un align, simplemente no le ponemos nada. Y él ya lo centra solo, lo que necesitamos es que tenga una altura. Entonces podríamos decir, mira, esto tiene que tener 600 de alto. 600. Y ya lo tenemos. Para que se vea bien, le vamos a poner un V-Color. Vale. Esto en principio se debería ver bien en todos sitios. Vamos a poner un color blanco para que... Style de igual. Y aquí le vamos a poner un, dos, tres, un, dos, tres. Si hacemos una prueba con este mail solo, deberíamos ver esto. Esto se irá centrando y no debería tener más problemas. Aunque sea un poco rollo, prefiero hacerlo así por... Pues porque yo también hace un montón de tiempo que no pruebo esto y quizá alguna cosa haya cambiado. Y tampoco porque no sea... Esto se hace así y se acabó. Vale. Pues aquí tenemos nuestro mail. Vamos a poner Modular. Y vamos a ir probando, y vamos a ir probando Modular. Vamos a crear un... Un nuevo, un nuevo test. Con su cría. Me está quedando seco. Venga. Vale. Aquí cogemos el correo que nos han dado. Lo ponemos aquí. Lo añadimos, que si no, no iremos a ningún sitio. Le decimos que no somos un... Venga a los taxis. Vale. Pues yo creo que aquí hay un taxis, aquí hay un taxis, aquí hay un taxis. Eso no está cierto. Aquí no sé si hay un taxis o no. Y aquí tampoco porque no me llega a la vista para tanto. Venga. A tope. Entonces lo vamos a enviar y vamos a ver que ahí tenemos... Que ahí tenemos algo más o menos bien. Entonces. O sea, tampoco vamos a ir uno por uno. Vamos a ver que en general se ve bien porque esta prueba es... Es sencillica. Claro, está al borde de la estipción. Venga. Vale. Esto no tiene ningún problema. Esto es súper fácil. Lo soportan los clientes de correo desde hace toda la vida. Y aquí, bueno, pues nos tendríamos que preocupar con los padding y la separación y todo eso. Pero para el ejemplo nos da un poco igual. Pues la mayoría son rojos, excepto en algunos modos oscuros que son un rojo diferente y el blanco te lo cambia. Vale. Vamos a empezar a meter una imagen. Si esto lo hiciésemos en web, con meter una imagen de fondo tendríamos más que sobra. La imagen la tengo. La imagen va a ser esta. O sea, he exportado todas las imágenes. Tengo la imagen con... La del botón que ya lo veremos luego. Tenemos la del... La del... Anfiar ahí más o menos a quien estuviese ahí ahora con el fresquito. Y esta sin texto. Entonces vamos a poner... Vamos a poner esta. Me voy a quedar con el nombre. Porque me da cosa tener que copiarlo. Y vamos a probar lo normal. Lo normal es un atributo background. Entonces aquí vamos a poner HTTPS... NoMatch.com Barra mail, barra punto o jmg. ¿Qué problema tenemos con esto? Que con el background no podemos controlar el fondo. El background, si aquí hubiésemos puesto la imagen del botón, que esto creo que era botón. Punto png. A nosotros aquí el control que tenemos es... Le decimos una imagen y él ya se gestiona. Entonces, si no tenemos un espacio controlado con una imagen al tamaño correcto, no lo vamos a tener. Hace años esto no era ningún problema porque no teníamos pantallas retinas, ni alta densidad de píxeles, ni royaque. Era lo que había. Ahora no. Ahora tú pones una imagen aquí a 1X de 600x600 y salen unos píxeles como puño. Y va a llegar Paquito leyendo... O sea, viendo el mail en su iPad Pro Slim Mini o como se llame. Y van a salir unos píxeles así y va a decir... Vaya, vaya. Que Paquito vea mal el mail... Pues... No es ideal, pero tampoco es un problema. El problema es que nuestro cliente va a llegar con su superordenador, con su superpantalla, que se ha gastado un pastaken, y va a decir... Se ve mal, se ve difuminado. Y va a tener razón. Entonces... Aquí no deberíamos tener mucho más control. Vamos a probar a ponerle estilo a ver si el mundo ha cambiado mientras dormíamos, ¿no? Voy a volver a poner la imagen de antes o para probarlo, vale esta misma. Le voy a decir que no se repita. A ver... Background Position... Center... Y... Background... Repeat... No. Porque le he puesto lo que me ha dado la gana. Cuando ponemos lo que... Lo que no sale en lugar de lo que... Pues no funciona. ¿Vale? O incluso para ponerlo más tonto, vamos a decir que sea... Center y Bottom. Y entonces sale ahí, como Top. ¿Vale? Antes esto no funcionaba. Si... Si esto... Si esto empezase a funcionar, pues tendríamos mano para hacerlo y a lo mejor... Hacer ese giro, que antes era... Un infierno en vida y que no se veía en la mitad de los... De los... De los clientes de correo, Pues a lo mejor ahora empieza a ser posible, ¿no? Pues nos vamos a hacer una nueva versión Y vamos a pegar aquí el rolle. Lanzamos nuestra versión y vamos a ver si el mundo ha cambiado para bien O si el mundo sigue igual de mal que estaba hace... Hace... Pues casi 10 años. Venga. No, no hagáis mayores, es una trampa. Bueno, ya por ahora me estoy quedando súper loco de que esté funcionando en un Office. Que esto es como un sueño. Pensé que nunca vería esto. De hecho, pensé que nunca vería esto, pero no en todo en los Office. Está funcionando en los Office sobre Mac, pero en los de Windows... En los de Windows no... No tenemos imagen. Si es que... Si es que... Es que... Es que hay sistemas que van siempre en plan remora. ¿Vale? Pues aquí tenemos el primer problema. Si tenemos un iPhone y si tenemos un Android, casi seguro se va a ver en la imagen. Y es posible que tengamos control. Si tenemos algo que se parezca a la muerte en vida que es Windows barra Microsoft... Ahí no... Ahí no tenemos nada que hacer. Es como un palo, ¿eh? Como un palo en toda la cara. Vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vamos a seguir haciendo pruebas. Igual no le ha gustado el background con lo otro. Vamos a meter... Claro, es que... Es que... La impresión que tengo es que a Lofi sobre Windows... El Style no le gusta. No le gusta nada. Le gusta... ¿Será qué? Entonces esto sería también otra manera de hacerlo, ¿no? Pero claro, todo esto es más de planificación de diseño. Yo hago un mail con mi imagen de fondo, con mi rollo... Y le pongo un color de fondo porque... Porque los Outlook no se va a ver. A lo mejor no le gusta que estén las dos cosas a la vez. Vamos a hacer otra... Vamos a hacer otra provecilla a ver si hay algo que le pueda gustar más a esta criatura. Entonces... Esto tiene un VG Color... Le vamos a quitar el VG Color... Que puede que no le guste. Le vamos a quitar el background. Vamos a ponerlo todo por estilo. Y vamos a ver si... Si esta criatura entra en razón en algún momento o con Windows está perdido el futuro. Vamos a poner... Lo vamos a poner todo en el mismo background. Vamos a decir que la URL sea esta. Vamos a decir que esté centrado y top. Que no se repita. Y... Que tenga un color... Un color lima de... De igual lima, ¿no? Vamos a poner un crimson. Vale. Vamos a ver qué va a pasar aquí. Aquí... Igual que antes. Me gustaría un poco intentar imaginarme qué es lo que va a pasar. Pienso que existe una seria posibilidad de que los Outlook Office sobre Windows 10 y Windows 11 no se pinte nada de la imagen y tengamos fondo blanco sobre blanco. Vamos a hacer una nueva versión. Es que esto es un rollo, porque es como súper desmoralizador. Cosas que deberían estar ya superadas, como es... Cómo tocar el... El fondo de... Es que no hay razón humana para que el fondo de una tabla no pueda... Pero bueno. Supongo que sí que la hay, que no la conozco y ya está. Vale. Aquí ninguna sorpresa porque esto sobre Mac lo está cogiendo sin problema. Bueno, 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 bueno. Ha cogido el color de fondo. O sea, esto ya me gusta más. O sea, el resultado sigue siendo descorazonador. Pero ha cogido el color de fondo, pero no ha cogido la imagen. O sea, que el background no le está... No le está molando nada. Entonces, esto... Joder, porque nos quitamos gollón de alas. Y digo lo que dije antes. Si tenemos métricas para poder ver dónde está el grueso de nuestros clientes o a dónde queremos ir, pues podemos decidir si tomar una solución u otra. Ahora, aquí... Es que estos son lentejas. Windows 10 Mail. Con Windows 10 te puede ir olvidando de la vida. Con Windows 11 la cosa no mejora en absoluto. Bueno, 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 bueno. Este era el caso que yo decía antes. No le ha gustado el background, no le ha gustado el VG Color. O sea, no le ha gustado el background color puesto. Y entonces tenemos blanco sobre blanco. Esto es pan con pan. Comida de tonto. Y aquí tenemos el Office 300... 300... Bueno. Qué bajona. Vale, 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 vale. Pero no está todo perdido. Todavía podemos hacer cosas. O sea, lo que no podemos hacer es esta. Pero cosas podemos hacer. Entonces, podríamos... No es ideal, pero el background solo sí que funciona. Lo que no funciona es cuando le metemos todos estos rollos. Pero lo que es el background solo sí que funciona. El background solo tiene el problema... De que te lo repite todo y tiene cero control. Entonces aquí podemos ponerle... Background, ponemos la imagen. En vez de poner esta, vamos a poner la del... La del glacial. La del glacial que era esta de aquí. Pues realmente me interesa más poner esta. Porque se va a ver mejor el problema. Entonces, esto va a funcionar y va a funcionar... Va a funcionar así. Si aquí queremos poner un VG Color, debería... Aquí vamos a poner ahora un morado. ¿Vale? Como prueba no está mal. Como resultado, pues... Bueno, para unero. Nos vamos a ver una nueva versión. Vamos a pegarle aquí el mail. Y vamos a ver si al menos... Si al menos los off-fills lo están cogiendo... Más que nada es si... Qué cosas tiene sentido hacer y qué cosas no tienen sentido hacer. Entonces, yo creo que... Yo creo que esto... Los off-fills y los out-look lo van a mostrar... Que en general lo va a mostrar todo el mundo. Porque esto es como lo más estándar a lo que llega el tema mail. El modo oscuro ya... O sea, es que me da igual la vida. Así te lo digo. Bueno... Tenemos aquí al último bastión galo de la locura... Que me da exactamente igual lo que me ponga. No lo voy a coger. Pues ya. ¿Mostrar fondo? No. Pues Windows 10 mail con Windows 10... Es un problema que no pille los... Míralo. Es que por estas cosas no podemos tener cosas bonitas. Pero... Pero en el Office 365 sí que se ve. O sea, como... Como... Como mal, ¿no? Como mal... O sea, que a ese agua le falta... Le falta... Le falta... Le falta ron, le falta ginebra, le falta de todo. ¿Vale? Vale. Dependiendo de los usuarios a los que estemos... A los que nos estemos dirigiendo... No podemos usar el... El fondo que queramos. ¿Podemos utilizar un fondo de color plano? Sí. Ahora... Eso... Esto... Esta idea hay que transmitírsela a diseño bien. Y al cliente. Porque cuando al cliente le diga que en su web... Tienen... Eh... Los típicos mozuelos saltando... Con... En verano, con su royaquen y su historia... Con el... El flotador este de un iconio... Que yo no sé si ya está de moda... Pero hace unos años estaba como muy de moda... Y que en web lo que va a tener es un color plano... Pues... Pues va a decir que... Que... Que le estás contando. Entonces vamos a buscar opciones. Vamos a buscar opciones porque... Una cosa... Una cosa es no poder hacer lo que queramos... Y otra cosa es no poder hacer nada. Entonces... Podemos hacer lo que hemos hecho siempre porque... Porque una imagen podemos poner. Tenemos... Tenemos nuestras limitaciones... Pero nosotros podríamos haber... Nosotros podríamos haber dicho... Pues vamos a ver este diseño... Y es como... Vale... Nosotros podemos poner una imagen... Con la imagen lo que va a pasar es que... Si aquí... Tenemos un texto muy pequeño... Cuando alguien lo vea en 320... Va a ser más pequeño todavía... Y eso tenemos... Tenemos que controlarlo. Entonces... Vamos a poner primero la imagen... Y luego vemos... Qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer... Porque aquí... Gratis, gratis... No es nada en la vida. ¿Todo con Microsoft? ¿Microsoft? Venga... Pues vamos a poner la imagen. La imagen... La imagen... La tengo... Aquí... El nombre... Vale... Y lo voy a copiar. Estas imágenes las tengo puestas en el drive que he puesto antes... Y... Y si no la podéis... La podéis sacar del Figma... Que está... Creo que está puesto para que se pueda. Vale... Nosotros cogemos... Nosotros quitamos... Quitamos esto... Quitamos el color de fondo... Vamos a quitar el color de fondo... Y aquí vamos a poner la imagen. ¿Qué pasa? Que ya empezamos a pegarnos... A pegarnos... Tiro en el pie... En temas de semántica y accesibilidad. Pues el título lo vamos a perder. A no ser... Que en diseño... Lo hubiesen repetido... O encontrasen una manera de tenerlo... De tenerlo oculto y que funcionase... Que en web es súper fácil de hacer... Pero que en mail... Tengo cero esperanza de que funcione. Pero venga... No pase nada. Aquí ya nos podemos olvidar del alto... Porque la imagen se lo va a dar. Entonces podemos poner una imagen... IMG... Y vamos a poner la ruta correcta... HTTPS... Y ahí debería estar la imagen. En el alt... Pues no deberíamos... No deberíamos tener... Aquí lo que deberíamos tener es... La descripción de la imagen. Imagen de un glaciar... De un paisaje... Paisaje helado bien fresquito. En tono azul. Y lo que sí podríamos hacer... Es poner un title. Y poner... Contra el calor... Graciación. Podríamos... Podríamos... Podríamos hacerlo. Aquí tenemos la imagen... Esta es la imagen la que no tiene texto. Así que aquí querríamos la que tiene texto. Ahí está nuestra imagen con texto. ¿Qué pasa? Que esta imagen es más tocha que el tochaque. ¿Problemas que tenemos? Nosotros no le podemos decir a esta imagen que ocupe el 100% para todos los navegadores. Nosotros podemos ponerle... Podemos decirle que esto ocupe 600. Y aquí lo vamos a ver así. Y esto es lo que va a pasar en los navegadores de... Que se va a quedar a planico. Luego ya nosotros sí que le podríamos poner una clase y decirle que no. Que queremos que... Una clase o se lo podríamos decir por estilo. Esto no tiene tampoco tanto rollo. Le decimos... Mira, tú vas a utilizar el 100%... El 100%... Important. Y además... Te vamos a poner un display block. Para que no petas los 4 píxeles de abajo. Ahí va. En los navegadores de... En los navegadores y clientes de verdad... Pues esto se irá haciendo más grande y más pequeñico. ¿Qué pasa? Que si alguien lo ve en una pantalla acá muy tocha... Pues saldrá... Tochaque. Si alguien lo ve en una pantalla más... Más modesta... Pues depende de dónde... De cómo lo esté viendo... Pues se verá más o menos pequeñito. Entonces eso hay que tener cuidado. Eso simplemente hay que saberlo y tener cuidado. Si aquí llega... Ed de diseño y ponen aquí... Un texto súper minúsculo aquí abajo... Pues en 320 nadie lo va a poder leer. Nadie por encima de 30 años lo va a poder leer. No pasa nada. Solo hay que saberlo. El ancho del 100% si se lo ponemos aquí... A Microsoft le da igual. Lo podemos ver. Yo le digo 100%. De hecho voy a quitar esto y lo vemos luego. Yo le pongo 100% y esto es mi navegador. A tope. Sin problema. Sin problema. Cuando yo me vaya... Cuando yo me vaya a mi cliente de correo... Y le diga que quiere una versión nueva... Y le ponga... Y le ponga el royaque en este... Pues va a decir que... Que a tope con mi rollo... Pero... Pero en ciertos clientes, para sorpresa de nadie... Nos va a romper el diseño bastante. Porque va a intentar poner una imagen muy tocha. Si ponemos la imagen al tamaño... A esos 600x600... Lo que va a pasar... Está funcionando bastante mejor de lo que esperaba. Me ha dejado... Me ha dejado muerto... Ah, esto era. Esto era. Ya sabía yo. Ya sabía yo que... Ya sabía yo. Que había... Que tenía... Que tenía truco. Vale. De todas maneras... No en todo está fallando. Eso está muy bien. El otro día... El otro día cuando estuve haciendo... Cuando estuve haciendo pruebas... De este... Los resultados no eran tan buenos. A ver si los cargáis y los... Y los vemos. Esto me... Me... Claro, pero a lo mejor aquí lo que estaba pasando... Es que estas imágenes estaban rompiendo más de la cuenta. Vale. Me parece... Me parece bien. Sea como sea. Parece ser que... Que sí que le puedo poner... Me ha sorprendido bastante... Porque el otro día esto fue... Eh... Guerra... Guerra inédita. Pero bueno... No, inédita no. Era simplemente que no funcionaba. Vale. Eh... Ni lo voy a poner aquí. Solo voy a marcar los que se ven mal. Se ve mal... Se ve mal... El Outlook 2016... Se ve mal el Outlook 2016 de 120 dpi. El Outlook 2019 sobre Windows... Me alucina que se vea bien. No... No lo he visto venir. Y en general todo se va a ver bien. Entonces, esta... Esta es una solución. Y aquí entra también lo que decía antes de las métricas. ¿Qué hacemos con esta criatura? Porque... Estos son los típicos... Los típicos clientes de correo que solo son un problema si... En determinado nicho, ¿no? Por ejemplo... Eh... Si... Si una empresa me contrata para hacer un mail de estos... Y yo hago el mail... Y lo pongo así... Y digo, bueno... Pues en el Outlook 2016 me da igual. Y en esa empresa todo utiliza el Outlook 2016... Van a llegar y van a decir... Oye... Eh... Se ve mal en mi cliente de correo... O... Eso hay que saber un poco cómo gestionarlo. Pero que solo falle... Que solo falle en el Outlook 2016... Eh... Un regalo... Un regalo de 100. El otro día eso no estaba pasando. Si tuviésemos más imágenes dentro... Igual tendríamos... Tendríamos... Tendríamos otros problemas. ¿Vale? Esta es una manera... Esta es una manera de solventarlo. Si queremos solventarlo también para estos... Para estos clientes más... Más ratillas... Pues tenemos más opciones. Nosotros podríamos decirle... Mira... Esta imagen es de 600. Le hemos dicho ya que lo centre... Y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un color de fondo. Nos podemos venir a... Nos podemos venir aquí... Eh... Y cogemos... Pillamos nuestro... 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 Raya que en este... Y decimos... Mira... Vamos a poner este color de fondo. El 1C6085. ¿Vale? Pues nos venimos aquí... Y decimos... VEGE COLOR... 1C6085. Y le ponemos nuestro... Nuestro... Locure. ¿Qué va a hacer esto? Pues que la imagen se va a quedar... Sí. ¿Es ideal? No. ¿Nos va a funcionar en todo? Sí. Con este... Con este resultado nos va a funcionar en todo. El problema es que nos va a funcionar mal... Eh... Nos va a funcionar mal... Eh... En este... En este Outlook 2019 que estaba funcionando bien. Entonces no... No puedes... No puedes tener algo sin romper... Sin romper otra cosa. Aquí le podemos poner un style... Y decirle... Mira... Esto tú tienes un display block... Y además... Un ancho del... 100%. En nuestro navegador... FETENIM. El ancho... Correcto. Cuando luego lo veamos en nuestro... En nuestro... En nuestro... En nuestro... En nuestro dispositivo... En nuestras pruebas... Si podemos hacer la prueba... Pues ahí a lo mejor no va a quedar tan FETENIM. Y ahí tendremos que tomar decisiones. ¿Nos importa realmente que... Que solo en... En Outlook 2016... No se vea bien? Pues igual no nos importa. Eh... Si nos importa mucho... Pues tendremos que aceptar... Que en el 2019... También se va a ver regulero... Regulero con... Con los márgenes estos. Entonces... Para poder arreglarlo... En el 2016... Que se vea más o menos... Lo que queremos... Y tal... Pues a lo mejor tenemos que ponerle un fondo. Podríamos ponerle... Podríamos haberle dejado fondo blanco. Y... Y si le dejamos fondo blanco... Pues queda recortado... Tampoco... Tampoco queda mal. En el resto de navegadores... Pues se va a ver... Se va a ver FETEN... O como queremos que se vea... Más que FETEN... Y... Y sin más... Y sin más... Y sin más problemas. A lo mejor en este caso... Pues esto sería cuestión de hablarlo con el cliente... Hablarlo con diseño. Yo tiraría... Si tengo que hacer un giro de esto... Lo hago con imagen. Eso no me queda duda... Porque es el único sitio... En el que hemos conseguido un resultado... Medio en condiciones. Sí que... Sí que... Vendría aquí... Y ya decidiría... Si quiero... Si quiero color de fondo... No quiero color de fondo. A lo mejor no... A lo mejor no quiero... No quiero color de fondo... Y entonces voy a tener una... Un resultado diferente... Que no... Que tampoco... Que tampoco pasa nada... Pero esto habría que verlo... Habría que verlo con diseño... Habría que verlo con el cliente... Esto no es lo más... Lo más emocionante... Pero... Pero no puedo tomar... No puedo enfocarlo... Como lo hago con web... Porque no va... No va a funcionar... Entonces aquí en todo... Va a ir... Fetenísimo... Es esto en lo... En lo más rémora... Que... Que bueno pues... Tendremos nuestro texto aquí... Y aquí no tendremos nada... O tendremos fondo... Dependiendo... Dependiendo de lo que... De lo que decidamos... Pero no... Pero no tendremos... Pero no tendremos esto... ¿Vale? Entonces este sería... Este sería el... Este... Este módulo... Lo tenemos que resolver como imagen... No... De la otra manera... No podemos ganar... ¿Qué tiene esta imagen? Pues esta imagen... Tiene un montón de trucos... ¿No? El texto no se veía bien... Y le he puesto... Una sombrica... Para que se lea y tal... Pero... Pero al final... Si tiramos por el modo imagen... Tenemos que tener en cuenta... Cómo se va a ver... Con... Cómo se va a ver... En tamaño... En tamaño... En tamaño más chiquitico... Y cómo se va a ver... En tamaño más grande... Si... Aquí tengo un... Un Thunderbird 60... 60 ya... Y... Y... Y joder... Pues la imagen no... No acaba... No acaba de entrar... Igual podría pasar que no se... Que no se viese en él... En la mayoría de los casos... Se ve la imagen... Se ve la imagen... Que le da todo el rato... Solo que... Solo que hay que tenerlo en cuenta... ¿Qué nos queda más? Vamos a hacer una prueba... Un módulo más... Que es el... Tengo... Mi... Mi módulo con... Con un elemento... Con un elemento... Como superpuesto... Como superpuesto... Como los márgenes ahora están funcionando... La primera prueba que vamos a hacer es... Vamos a... Vamos a hacernos este elemento... Y... Y le vamos a dar... Y le vamos a dar un margen negativo... A ver qué hace... Que eso igual sería el primer impulso... Entonces me voy a quedar con el texto... Estos módulos no los vamos a hacer... Si... Si alguien luego quiere que lo hagamos... Pues no... No hay ningún problema... Pero tendría que ser después... Ya llevamos... Llevamos dos horas... Vale... Esto es un td... Y le vamos a poner el vline... Igual top... Y le vamos a poner un padding para separarlo... Y el padding que tiene esto de 30... Es el que le vamos a poner... Y le vamos a poner... Esto tiene 600, ¿no? Vale... Entonces lo que vamos a ponerle es... Para que quede igual... Porque nos da igual... Es un padding de 60 por cada lado... Entonces... Style igual... Padding... 30px, 60px... Y... Un msopadding... 30px, 60px... Y aquí vamos a meter... Nuestro contenido... Nuestro contenido... Nuestro contenido... Lo vamos a meter... Pues no tengo... No tengo muy claro cómo vamos a hacer esto... Si queremos... Si queremos utilizar el rollo de... Del... Del margin... Del margin... Del margin negativo... Este hay varias maneras de enfocarlo... Si queremos utilizar el rollo del margin negativo... No deberíamos utilizar una tabla... No deberíamos utilizar una tabla... Porque la tabla... Controla el contenido de otra manera... Y no va a dejar... No va a dejar superponerlo... Así que necesitaríamos... Un div para esto... Y un div para esto... Y un div para esto... Y vamos a poner un style... Y le vamos a decir... Vale... De qué color tiene... Un segundo que he perdido aquí... De qué color tiene esto... Vale... Pues esto tiene... Bueno... Me da igual... Background color... Este... Y... Background color este... Y le vamos a poner... Y le vamos a poner un color... Un color white... Que el color white lo cogerá bien... Pero le vamos a poner... 6f como 6 soles... Y... Vamos a ponerle el padding... Esta criatura... Tiene... 30 por cada lado... Pues le vamos a poner... Padding... 30px... Mso... Paddingalt... 30px... Todo esto en el navegador... Se va a ver estupendamente... A ver luego... Como le gusta... A ver... Voy a quitar esto... Y ahí lo tenemos... Vamos a ponerle... Vamos a... Vamos a copiar el texto... Este texto va a estar aquí... Pues le vamos a decir que tenga... No necesitamos que el texto se vea exactamente igual... Vamos a ponerle un textalign... Eh... .center... Porque lo que nos interesa es ver... Ver si podemos superponer el elemento... Y aquí vamos a meter la imagen... IMG... Esto es... HTTPS... .com... Barra mail... Lo vamos a llamar... bootout... .opng... Y ahí tenemos nuestro bootout... Que queremos que sea de 50... Pues 50... Y ahí tenemos nuestro texto de 50... ¿Queremos que todo esté centrado? Pues se lo vamos a poner aquí... Vale... Ahora... Sí que nos gustaría... Que este botón estuviese superpuesto... Entonces... Lo primero que se me ocurriría intentar hacer... Posicionamientos absolutos no funcionan... Así que ahí no... Ahí no... Pero yo puedo ponerle un margin-top... Eh... Estos son 50... Pues menos 25px... En web... Se lo va a tragar... IMSO... Margin-top... Al... Menos 25px... Si no tengo claro... No tengo claro que esto le vaya a gustar... A los navegadores de Microsoft... No tengo claro que los... Que los márgenes negativos... Le vayan a gustar... Vamos a probarlo... Porque el mundo puede haber cambiado mucho... En todo este tiempo... Nos vamos a abrir el módulo... Y vamos a hacer una nueva versión... Y... Pegamos... Nuestro roger... Venga... Y a ver que... Y a ver que ha pasado... Este es así... El... De normal no me gusta... No me gusta utilizar tampoco ningún framework... Porque... Porque no sé... Porque no sé lo que... No sé lo que va a hacer... Ni sé lo que... Lo que diseño se le va a ocurrir hacer... Entonces... Aquí tenemos ya... Ya tenemos la primera... La primera en la frente... Window 10... Y... 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 Y el horror... Entonces... De primera... Aquí se ve mal... Aquí se ve mal... Sobre Mac parece que... Que el... Que el margen negativo... Pues no... No le parece... No le parece mal... Pero todo lo que huela a Windows... No... No... No le está... No le está emocionando para nada... En... En los móviles... Ah... Vale... Pues en... En Android tampoco... Pues nada... En uno sí... En otro no... Venga... Vale... Pues aquí tenemos resultados como muy... Como muy dispare... En uno... En uno sí... En otro... En otro no... Y... Y... Y así... Y así funciona la vida de... De maquetar mail... Vale... Venga... Este también... Este Samsung... Es que en Samsung mail parece que lo coge bien... Y... Y Gmail... Eh... Un poco... A veces un poco maravilla... Otra vez un poco peste... Vale... Todo mal... Vale... No había caído lo del modo oscuro... Lo del modo oscuro también... También es... También es un problema... Vale... Aquí se ve bien... Aquí se ve bien... Aquí se ve bien... Aquí se ve bien... A tope... Excelente... Maravilloso... Fantástico... Buen trabajo... Bien hecho... Eh... ¿Por dónde vamos? A por el... Bueno... 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 Vale... En muchos se está viendo bien... Eh... Aquí me ha sorprendido que no se vea... Vale... Esto es... Esto es... Esto es Google... Y Google hace... Lo que quiere con su pelo... Vale... De todas maneras no está perdido porque... Porque una cosa es que no podamos hacer lo que queramos... Y otra es que no podamos hacer nada... Algo... Algo... Algo podemos hacer... Aunque sea maquetarlo esto como en los 90... A ver... Vale... En general... Ahora... Ahora vemos... Ahora cuando termine... Ya no debería quedar tanto... Vale... Estos que ya son... Que ya son más grandecicos... Lo voy a marcar... Eso está mal... 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 Horror... Peste... Muerte por horror... Muerte por peste... Vale... O sea... A ver... Mal... Todo mal... Está todo mal... Tenemos... Tenemos un montón de escenarios en los que sale... En los que sale... Mal... Vale... Entonces vamos a ver cómo hacemos esto... Porque... Porque... Algo sí que podemos hacer... Yo me imagino... A ver... Un segundo... Que voy a cambiar de ratón... Que se está... Está muriendo... Vale... Yo me imagino... Voy a traer... Voy a traer este módulo... A ver... Un segundo... Voy a traer este módulo aquí... A ver... Yo me imagino... Que esto se podría resolver de varias maneras... Voy a hacer un... Un rectángulo... Con rojo muerto... No, pero... Con rojo muerto... Pero de... De... Vale... Yo me imagino... Que yo podría hacer... De... Esto en dos módulos... Uno que fuese hasta aquí... Y otro que fuese... Hasta aquí... Entonces... Eh... Sería una tabla... Con dos... Con dos filas... Y esta fila... Lo que tendría es... El... 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 El colorcillo azul... Para eso necesitaría este... Esto... Que son estos 50... Pues necesitaríamos estos 25... Estos 25 píxeles azules... Sin... Sin más... Esa imagen no la tenía preparada... Pero la voy a preparar... La voy a preparar en un momento... Eh... Primero vamos a... Primero vamos a... Primero vamos a... A ver si esto... Si esto tiene sentido... Lo podemos hacer... Y si no... Y si no... Y si no... Entonces... Para hacer este... Para hacer este ejemplo... Tendríamos que venirnos aquí... A él... Eh... Dame medio segundo... Dame medio segundo que lo suba... Lo voy a poner aquí porque no quiero... Porque no quiero mostrarlo... Pero... Bueno... Eh... Lo que sí que voy a enseñar es como... Recortarlo... Y voy a dejar el... El filma preparado... No... Vale... Nos vamos a venir aquí... Y vamos a hacer un slide de esto... Vale... Esto tiene que tener... Eh... Veinticinco... ¿Por qué no...? Ah... Ya tiene veinticinco... Vale... Pues tiene que tener veinticinco... Y uno... No necesitamos que sea más grande... Porque lo que vamos a hacer es... Hacer que se repita... Pero solo en el horizontal... Que eso... Eso no lo podemos hacer tampoco... Esto es todo... Esto es todo mal, eh... Vale... Entonces aquí lo que tendría... Lo que tendría sentido... Claro... Lo que tendría sentido sería hacer esto... Como este botón sabemos que va a ocupar siempre 50... Tener un fondo... Que se repita... De manera... Que... Que cuando se haga más grande o más pequeño... No nos... No nos dé un problema... Eh... A lo mejor sería ideal que esto fuese transparente... Porque al ser transparente... Cuando sea fondo oscuro... No nos va... No nos va... No nos va a dar... No nos va a dar un problema... Así que... Vamos a exportarlo... Y vamos... Y vamos a hacerlo transparente... Esto lo vamos a llamar... La cerveje... Lo vamos a... Lo vamos a exportar... Porque sale azul todo el rato... Bueno... Ahora no... O sea... Sí que me gustaría quitarle el fondo... Al escritorio... Y a lo mejor ahora esto... Sale transparente... No... No lo tengo... No lo tengo muy claro... Si no... Lo... Lo vamos a exportar... Y... Y... Ha salido transparente... Si lo... Si lo hacemos grande... Lo tenemos suficientemente... Lo tenemos suficientemente... Ya... Ahí no... Ahí no le ha... Ahí no le ha gustado tanto... Y no entiendo muy bien por qué... No sé si... No sé si hay la previsualización... O... Vale... Esto está perfecto... Entonces... Aunque esta imagen ocupa poquísimo... Porque esto... Tampoco puede ocupar tantísimo... 4K... Ni lo vamos a optimizar... Entonces... Dame medio segundo que lo subo al servidor... Y... Y lo... Y lo... Y lo dejamos... Y lo dejamos listo... Esto es... Si... Porque mientras... Mientras maquetamos y tal... No... 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 No podemos... Lo podemos hacer... Lo podemos ir subiendo... Esto lo tengo que abrir aquí... Ya está... Esta es que... No sé... No... No me acordé de... No me acordé de subirla... Vale... Aquí está subida... Entonces... Esto está... Perfecto... Lo subimos al servidor... Vamos a decirle que se... Que se republike... Ahí... Entonces... Hay que hacer... Vale... Vale... Aquí... Aquí... Correcto... Vale... Y esto se está publicando... Perfecto... Entonces... Voy a cerrar esto que ya no lo necesito... Voy a abrir otra vez esto... Voy a poner esto más chiquitico... Y... Y vuelvo a... Y vuelvo a presentar... Aquí... Vale... Entonces... Lo que vamos a hacer nosotros... Es... Vamos a arreglar... Vamos a arreglar esto... Para... Para probar... Vamos a meter la imagen aquí... Y... Y... Y lo... Y lo probamos... Lo que queremos hacer... Es ruinir rastrero... Pero... Pero va... Pero va a funcionar... Entonces... En lugar de tener un div... Lo que vamos a tener aquí... Te vas a caer... Una par... Es que se pone... Se tumba... A lo largo de la mesa... Y no ve... Y entonces se estira... Y se echa para atrás... Y... Y se sale medio... 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 Vale... Lo que vamos... Lo que vamos a hacer aquí... Es... Vamos a crear una tabla con dos CR... Uno... Va a ser donde vamos a... Donde vamos a meter nuestro... Nuestro texto... Que lo podríamos meter en un párrafo si quisísimo... Ahora para... Para la prueba no da igual... Porque lo que... Porque lo que quiero es... Es hacer... Esto tiene que ir aquí... Y aquí vamos a tener... La imagen... Pero sin los márgenes... Vamos a quitar la imagen... Vamos a ponerla aquí... Y vamos a decirle que tenga... Un display log... Un display log... Porque si no... Se nos puede... Se nos puede ver el truco... Claro es que estoy pensando... Que esto tampoco va a funcionar... O sea... Cuando digo que no va a funcionar... Es que no va a funcionar en todos... Porque antes de las pruebas que hicimos... Cuando pusimos un background... El background no le gustó... No le gustó a todos... Había... En los Outlook no le... No le estaba... No le estaba emocionando... Pero bueno... Vamos a verlo... Y ya tomamos... Ya tomamos decisión... No... A esto le vamos a poner... Un alto de 50... Un background... En este caso... Vamos a ponerle... La imagen que tenemos... Que tenemos... Que tenemos aquí... Y esto se va... Se va a repetir... Ahora mismo se verá... Se verá... Se verá regulero... Voy a quitar el... El vgColor... Se lo vamos a poner... A este... Esto va a tener... Esto va a tener... Esto va a tener... Esto va a tener... Ahora lo vemos... O sea... No me parece... No me parece mal... pero va a tener un poquito de más miga porque hay cosas que van a salir mal en algunos sitios. Vale, el padding que queremos ahora es 30, 30 y 30 y por debajo 0. Entonces, este 30px lo queremos 30, 30px y 0. Porque los últimos ajustes los vamos a hacer con... Vale, el background no está saliendo porque lo he escrito en andaluz, pero en cuanto lo ponga bien ya sí va a salir. Y ahora aquí le vamos a poner un align igual center, pero bien escrito, o sea, está bien escrito pero en su sitio, ¿no? Vale, y ahora aquí le vamos a poner el color y a lo mejor aquí ahora sí le vamos a poner alto de línea para que no quede tan pegado, pero por un poquito de ego, ¿no? y le vamos a poner un line g de 24px, por ejemplo, y un mso Vale, entonces aquí ya sí que lo tenemos, que se ve así. ¿Qué cosas van a fallar? Pues a ver... ¿Qué cosas van a fallar? Este fondo de abajo no se va a ver en todo sitio. Porque antes lo hemos visto y no ha funcionado. Yo creo que esto ya estará... Yo creo que esto ya estará subido. Perfecto. Entonces podemos copiar la imagen ahí y se debería ver igual. Esta imagen creo que no va a salir. Con lo cual es un problema. No me acuerdo en qué cliente va a salir una línea separando estos dos TDs. Porque este TD tiene un color y este TD tiene otro color. Pero la imagen... La tabla no tiene ningún color. Entonces ahí hay un píxel que no va a saber bien qué es lo que hace y va a quedar una línea. Pero eso lo vemos ahora. Y esto ya no lo necesitamos. Sigue siendo nuestra mejor opción. Si esto no funciona y queremos, 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 queremos que aparezca esto tendremos que hacer una imagen. Tendremos que hacer una imagen y ver cómo conseguimos un efecto parecido a esta. Que igual no lo vamos a poder conseguir. O hablar con diseño y rehacer. Es que no podemos ganar. Entonces nos vamos a venir aquí. Vamos a hacer una nueva versión. Y vamos a ver este módulo qué opciones tenemos de resolverlo. Hasta ahora no hemos tenido buenas opciones para todo. Si nuestros clientes son solo Gmail y cuatro y dos o tres que los tenemos controlados pues a lo mejor podemos tomar otro tipo de decisiones. Pero si no lo sabemos pues tenemos que ver más temas de esfuerzo y dónde ganamos y dónde perdemos. Antes teníamos marcados todos los que se veían mal. Entonces en los que se veía bien no hay ningún problema. Vamos a seguir viéndolo todo exactamente igual. Puede pasar que en el modo oscuro tengamos 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 algún problema. En donde se veía mal como en este pues aquí lo que pasa es que la imagen no se ve. Este además queda un poco recortado. en los que se veía mal se ve mal se sigue viendo mal no o bien por una cosa o bien por otra pero no tenemos ¿cómo podríamos haber ganado esta batalla dividiendo esta imagen en dos? Aquí tenemos este ejemplo nosotros esto lo podríamos haber hecho ya que no carga las imágenes lo que sí que podríamos lo que sí que podríamos haber hecho lo que sí que podríamos haber hecho es hacer dos una que no tiene fondo y que tiene y que tiene este cacho de la imagen otra que tiene un fondo de color que sí que lo podemos conseguir y que tiene ese cacho de la imagen y si estos dos elementos pues los dividimos pues a los dos le podemos poner el mismo enlace y podríamos visualizar realmente conseguir esto esta opción va a funcionar en todo sin duda ahora esto tiene todavía nos queda un caso que lo estoy buscando porque no lo porque no lo encuentro que es donde nos aparezca donde nos aparezca una línea una línea aquí que creo que era en el Samsung Mail no, ahí no me acuerdo es que en todos los que salía mal salía mal por alguna razón y sigue saliendo mal a ver si llegamos al Samsung Mail este también este no lo he visto pero me da igual correcto ahora no maldito anda que no dio rollo el otro día igual no era Samsung Mail pero me sabía que sí vale pues en la mayoría claro es que ahora en todos estos sí que se está viendo bien se ve correcto se ve correcto se ve correcto se ve correcto vale, vale, vale vale, vale 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 este también se ve correcto aquí sí que estamos sí que estamos ganando en una serie de dispositivos en los que sí que se ve bien vale como estamos metiendo una imagen en algunos sitios con modo oscuro no vamos a triunfar si hacemos la otra versión que está la imagen dividida y y tenemos color de fondo esta quedará bien así que la voy a marcar como que se va que ahora no la vemos bien pero si si decidísemos hacer la otra opción se se vería se vería correcta la otra opción la voy a no la voy a no la voy a probar o bueno ya no queda nadie o igual sí que la pruebo aunque solo sea por quedarme por quedarme vale esta también se está viendo bien que son bastante guay la otra opción sí que se va a ver bien en todos lados requiere más trabajo pero pero bueno y que no vale esta además yo creo que ya las puedo ver las puedo ver vale esta se ve bien esta se ve correcta 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 y correcta 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 muy bien estupendo vale en toda esta se ve bien esta también se ve bien y aquí las que tenemos pues son los sospechos habituales para que vale pues entonces vamos vamos a dejarlo vamos a dejarla vamos a dejarla bien hecha vamos a dividir vamos a dividir la imagen esto es súper rastreadísimo pero pero es que no hay manera no hay manera no hay manera de ganar entonces voy a dejar esto en el Figma y lo que voy a hacer es coger este esta imagen ponerla aquí y aquí que está sobrepondo transparente voy a hacer dos dos slabs uno de 25 lo voy a duplicar y otro de otro 25 y partimos y partimos la imagen es que esto llevaba como como 20 años sin hacer no pasa nada más de 20 años pero venga no realmente no en 2007 sí que lo estoy haciendo un poco entonces lo vamos a llamar este va a ser el botón top o este va a ser el botón y este va a ser botón top seleccionamos los dos lo queremos exportar y lo queremos exportar como png pero también a 3x porque las pantallas cada vez son son más a tope a lo mejor aquí sí que tendría sí que tendría sentido comprimirlo un poco una mijitilla ¿no? voy a quitar esto de aquí tenemos estas dos imágenes no sé cuánto ocupa pero vamos a vamos a comprimirlo vamos a coger estas dos criaturas lo vamos a hacer aquí mira pues poquito pero pero algo y nos descargamos una y nos descargamos la otra tú aquí tú aquí tú y tú ahí y vamos a renombrarlo vale entonces lo primero el repo que luego no se me olvide que luego no se me olvide no se me olvide añadirlo voy a parar medio segundo para para subirlo a ver si si el editor reacciona perfecto vale entonces subimos esto cerramos aquí esto ya lo puedo cerrar me vengo aquí al repo vamos a hacer un vamos a hacer un super rápido ahí a a la locura te lo llevas aquí vale a ver si esto empieza ahí a a generar correcto vale venga pues vamos vamos a vamos a maquetar vamos a que tardo muy rápido vamos a llegar que horror entonces o sea que horror ni tan mal pero vale entonces lo que lo que queremos hacer es deshacer hacer hacer esta esta tabla de otra manera ya no va a ocupar 50 ahora va a ocupar 25 ya no va a tener esta imagen va a tener la imagen de fondo no va a tener una imagen de fondo lo que va a tener es un VG Color concretamente este VG Color esta va a tener un VG Color me he dejado unas comillas por aquí y aquí tenemos la imagen esta imagen ahora no va a estar aquí va a ser .asset img y queremos el botón top le vamos a decir que tiene un ancho 50 correcto y tiene un Display Block con lo cual ya no va a ocupar el 50 por 25 si tuviésemos que ponerle un enlace porque tiene todo el sentido del mundo que esto tenga un enlace esto tendría un borde igual cero y todo estaría dentro de una hre lo que sea lo que sea que toque y aquí lo cerrar no lo he hecho transparente vale no lo voy a repetir si no ha salido transparente luego cuando salga transparente cuando salga transparente que se quedara bien eso lo puedo hacer luego después ahora lo que me interesa es ver que queda lo que yo quiero y aquí vamos a hacer otro tr la imagen que va a tener aquí va a ser el botón y este no va a tener VG Color y ya lo tenemos me hubiese molado que la imagen estuviese transparente porque no porque no ha salido porque no ha salido transparente bueno luego luego la hago no no pasa nada luego lo dejo preparado en el Figma para que quede transparente y la actualizo en el en el en el drive y la subo bien esto sí que va a funcionar para que funcione bien vamos a cambiar este y este por HTTP HTTP S 2.0 .com barra mail y ahí tenemos la imagen subida si si tuviese el S transparente pues quedaría transparente vale esto sí que va a funcionar en todos sitios y como tienen el mismo enlace para el usuario va a ser como solo un elemento si algún cliente de correo le marcase el enlace pues se vería el truco también podríamos hacer que el enlace lo tuviese todo el TD o sea toda la tabla y entonces podemos hacer clic en cualquier sitio y ya está eso ya eso ya eso ya otras consideraciones vamos a probar esto y vamos a ver que a lo mejor con este módulo sí que conseguimos solucionarlo y y el de y el hero pues pues hacemos lo que podemos y no lo que no podemos sí ya está me ha montado vale en la en la que ya antes salía bien sale sale bien no ahí no tenemos duda la que tenemos que ver es todas estas en las que salía en las que salía mal vamos a ver primero ah de móvil solo había una venga sale lo que queremos lo que pasa es que no tiene el exceso me da un poco de rabia pero luego lo dejo preparado aquí que era uno de los clientes ahí más de rapiñe pues sí que se ve correcto a tope el modo oscuro aquí no nos juega una mala pasada salvo que como el azul de la imagen es ahí regulero pues esto habría que igual habría que tenerlo en cuenta ¿no? pero ya no nos pasaban los que nos pasaba antes que una parte estaba estaba con un color y otra con otra y no sé si ya tenemos si tenemos más vale el auto 2016 se ve este también se ve este también se ve este también se ve correcto correcto y correcto entonces ahora tenemos cero elementos en los que no se ve o sea este ha sido un poco un poco más éxito ha sido un poco con mucho truco pero pero sí que pero sí que sí que ha salido entonces yo me quedo yo me quedo un poco con con esa idea para para cerrar un poco lo que hemos visto hoy he perdido aquí para cerrar un poco lo que hemos visto hoy empiezo desde el final hoy me ha apetecido un montón porque porque mola mola cuando cuando alguien pide cuando alguien pide algo y y me da la sensación como que como que estamos trabajando sobre sobre un problema real ¿no? que mientras que los otros días pues estábamos pues ya había hecho los diseños y y por ahora salían los problemas que salían tampoco tampoco sin locura pues esto era como más problema real ¿no? este tipo de módulos los tenemos que solucionar con imagen no hay ahí perdemos semántica perdemos lo que sea pero pero la única manera de ganar dependiendo de los los clientes a los que vayamos este tipo este tipo de este tipo de módulos la manera la manera de hacerlo es esta haciendo una tabla más más grande con con varias partes y no y utilizando colores de fondo para que los modos oscuros funcionen bien para que los outlooks que no cogen el background no tengan un problema y dividiendo nuestra imagen en nuestro botoncito en dos en dos criaturas aquí aquí tendría que haber salido transparente porque sí que lo ah no 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 lo está poniendo estos son aquí aquí sale aquí salía que no era transparente pero luego lo pondré transparente aquí lo si dividimos si dividimos este módulo pues podemos triunfar entonces este tipo de módulo podemos hacerlo si aquí en vez de tener un fondo plano tuviese un fondo degradado no sé qué ya nos compensa hacer una imagen con todo y ir a la aventura si aquí tuviésemos una línea de dos píxeles pues en vez de dividirlo en dos lo tendríamos que dividir en tres esto esto es un suma y sigue y y por esta y por esta parte me quedo más o menos tranquilo algunas cosas han cambiado para bien pero en general no y seguimos teniendo los outlooks que son que son un problema otras cosas otras cosas que hemos visto ahora es el tema del modo oscuro el modo oscuro ahora mismo no es no es ni medio razonable tenemos tenemos un escenario lo he cerrado si le doy así aquí tenemos tenemos un escenario muy muy descorazonador en el que no todo vale en todo sitio y cada uno tiene su historia y no todos los no todos los clientes aplican el modo oscuro de la misma manera uno invierte en otro invierten de otra manera y los colores no salen diferentes controlarlo no es especialmente fácil requiere un montón de esfuerzo y para qué que es lo que yo que es lo que yo me pregunto si si todavía no lo podemos controlar bien pues yo soy yo soy partidario de de no hacer nada hasta que hasta que podamos hacer algo cuando si si aquí tuviésemos algo que que digamos va venga o yo que sé es que solo lo vamos a hacer para los usuarios de Apple Mail o sea de Apple venga es que solo lo vamos a hacer para los usuarios de tal cosa pues pues lo hacemos así pero empezar a complicar soluciones para para algo en lo que no vamos a poder ganar y cuando digo no vamos a poder ganar me refiero no podemos ganar en todos los casos en la mayoría pues no no lo acabo no lo acabo de ver y luego la parte la parte buena por eso lo he hecho al revés para para poder cerrar es que no hay ninguna razón para no usarnos H1 y los párrafos por ejemplo y tener algo pues más ordenadico quizá tendría sentido pues a lo mejor poder animarse y decir pues voy a utilizar un artículo o una sección bueno ahora mismo esa parte la veo la veo menos yo con saber que puedo meter párrafos y y ver que los márgenes no van a ser un problema en ninguno de los navegadores pero en ninguno de los clientes me doy con un canto en los dientes y y con eso y con eso perfecto entonces yo creo que lo vamos a dejar aquí son casi tres horas me quiero morir mi gato está que ya que ya yo creo que ya abandonó abandonó la resistencia me he quedado un momento en blanco a los que habéis venido gracias por venir a los que no pues no pasa nada sí que sí que me quiero tomar cinco minutos para deciros que si os muero el proyecto pues pues podéis echaros echaros un café que me va a venir de perla y y poco más no sé si no sé si lo he puesto en algún momento pero normalmente la herramienta que o que o que conozco para para probar envío de mail en dispositivos pues una es lindus y la otra es esta a mí me gusta a mí me gusta mucho cómo funcionan de precios ya están ya están prácticamente iguales no es no es no es barato pero es mucho más es mucho más asequible que que antes esto estas dos herramientas hacen bastantes más cosas yo la yo la utilizo este cachito para ver para ver en cliente y me gusta que como que lo vea en dispositivo en en algunos casos como aquí en la imagen te va tanto lindus como email o no así te van a dejar te van a dejar igual inspeccionar el código que eso está muy bien cuando de repente tiene un problema más tocho y no tiene muy claro exactamente qué pruebas qué pruebas tendrías que hacer porque maquetar es guay maquetarme es un infierno y muchas veces nos vamos a encontrar con problemas de no tengo no sé cómo seguir igual se puede pero no sé cómo seguir yo tengo yo lo veo como una suerte ¿no? pues yo tengo una edad y y he maquetado mal cuando cuando no podíamos hacerlo de otra manera entonces pues tienes pues tienes recursos como el como lo que hemos hecho con el botón pues lo divido lo divido en tres cachos o en dos cachos y y lo y lo monto y a correr ¿no? que son cosas que hacíamos pues cuando había que mandar un email de JB porque había un sorteo ¿no? y el número no era igual para todos los era era propio de cada usuario entonces pues tú hacías tu composición de tablas y tal y dejaba el huequecillo para para que ahí se pudiese escribir un número dinámicamente a la hora de enviar toda esa cosa ¿qué vamos a hacer la semana que viene? la semana que viene vamos a empezar será como un par de sesiones en las que vamos a maquetar un mail de verdad no es que estos mails no sean de verdad pero estos mails son hasta cierto punto facilicos vamos a vamos a coger un mail que tiene una carga gráfica le voy a poner así para que quede para que igual quede mejor vamos a coger un mail que tiene una carga gráfica un poco más importante y vamos a maquetar ¿cuánto va a matar? no tengo ni idea esto también otro compañero tenía tenía este mail y el mail era el mail es complicado pero es un mail más real es el típico mail que mañana te toca en tu trabajo y lo que voy a hacer es voy a utilizarlo de plantilla y voy a dibujarme un mail con logo falso colores falsos pero un poco la misma estructura y sobre todo intentando mantener las mismas complicaciones ¿no? pues pues aquí se ve esto aquí se ve lo otro y a ver cómo lo solucionamos porque el tema este del background no es no es poca cosa si hay clientes que el background directamente no lo cogen pues ahí apaga y vámonos y ya veremos cómo lo solucionamos dicho 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 muchas gracias por venir no paséis calor beber un moco lleno de agua porque porque es que esto no es normal voy a ponerlo por aquí como he de algo rico mi tienda mi tienda de confianza que tenía filetes rusos ricos no la están traspasando así que no lo tengo perdido así que yo creo que voy a hacerme un capacho fresquito y voy a ver el día de mañana así una grafiación en bucle pues nada con Dios con Dios no con Chrome y y ya está yo creo que yo creo que hasta aquí hasta aquí hasta aquí hemos llegado hasta aquí hemos llegado los que hayamos los que hayamos llegado cada vez has olivo ahora no para ya ah no aquí es que le estaba dando donde no era perdón ya está fin y ¡Gracias!